Ah, de acuerdo. Adelante, Ilan, cuando quieras comenzar, por favor. Buenos días a todos. Muy bienvenidos al coloquio Harry Ferguson este segundo día. Y pues se da la palabra a nuestro colega Ilan Semo, quien va a moderar este día. Gracias. Está Ilan por aquí, sí, ¿verdad? No lo veo aquí en la sala, no sé si de repente lo sacó el zoom. Sí, creo que lo perdimos, ¿verdad? Sí, no lo veo acá. Un segundo, perdón. No lo veo aquí en la sala, no lo veo aquí en la sala, no lo veo aquí en la sala. Nuestro colega Ilan Semo está teniendo una dificultad para entrar a la reunión, pero vamos a esperar que entren unos minutos. Mientras tanto, yo quiero agradecer a nuestros invitados, a nuestros invitados tan especiales que nos acompañan hoy en este día, provenientes de distintos países de Latinoamérica y de Europa, y que son especialistas muy relevantes en la obra de la obra de la obra de Henry Berson. Pero el tema de ayer, digamos, fue más en torno a las consecuencias ético-políticas, morales, sociales de la obra de Berson. Y hoy será muy interesante también adentrarnos en aspectos que tienen que ver quizás más con la estructura subjetiva, la memoria, la experiencia, el tema de la duración. Entonces, pues tenemos ya una expectativa. Me parece que ya Ilan entró, entonces, por favor, Ilan, si estás con nosotros, si quieres presentar a nuestra primera ponencia. José, en un momento me dice Romy que tiene dificultades para abrir su micrófono, parece ser que no está activado. Ya lo activamos, ya me dijo que está activado. Listo. Pero gracias. Perdón, también olvidamos mencionar que tendremos el apoyo de intérpretes. Vamos a compartir los textos de interpretación. que los textos instructivos para usar la herramienta de interpretación. En un momento más los estaremos enviando, los estaremos enviando rotativamente para que todos tengan, pues, la posibilidad de... Ah, perfecto. A ver, un segundo, por favor. Estamos con unos problemillas justamente en la cabina. Me parece que... Ya, ya se pudo. Fantástico. Ahora sí me escuchan. Sí, te escuchamos, Ilan. Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, es que está... Tenemos problemitas con los micrófonos y todo eso. Muy bien, pues, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, martes, que se ve muy prometedora. En primer lugar, pues, vamos a escuchar a la profesora Catarina Sanfi, que está en París. Catarina nació en 1982, estudió en las universidades de Bologna y París 1. En 2011 completó su disertación sobre Henry Bergson y su relación con la filosofía alemana de su tiempo. Este trabajo fue creado como parte de un proceso de doctorado conjunto por tutel en la Universidad de Bologna y la Universidad de Lille III. Catarina Sanfi está asociada al Centro Marc Bloch desde 2009 por su disertación, que se publicará en italiano y francés en 2013. Recibió el PRI de TES intramacional, SH, 2011, de la universidad. Desde febrero de 2013, Catarina es becaria postdoctoral en Sirfel, en Esparín. Está afiliada a la Universidad de Bologna y enseña filosofía en Spring Hill College, Italy Center, en Bologna. Es autora de Bergson, La técnica, La guerra, que recibió el premio de filosofía, Castiglón Cello, para jóvenes autores en Italia, y ha escrito varias traducciones y ensayos sobre la filosofía de Bergson en italiano, francés y alemán. Está interesada en la recepción de Bergson en todas las áreas de la antropología contemporánea y la filosofía natural. Su foco de investigación actual es la filosofía de vida europea en la época de la Primera Guerra Mundial, especialmente en Francia, Alemania e Italia. Pues adelante, Catarina, te escuchamos. Gracias, gracias, Ilan. Quiero agradecer también por la invitación. I switched to English immediately, I'm sorry for not speaking, even if I understand it. And it's really a pleasure and an honor to be at this first so important conference on Bergson in Mexico and Latin America. And I want to thank both Cosette Calindo, Ilan Semo and the Department of the Iberoamerican University, the Center for Jewish History and all of you who have started this discussion already yesterday. I'm really looking forward to continuing our exchanges today. And then I would like to share with you some reflections that are on the background of my research on philosophy of life that concerns some very important and crucial implications of Bergson's philosophy of time. As we have already heard yesterday, this issue of time is really the central intuition of Bergson's philosophical process. And the eruption of real time is a kind of inaugural event in Bergson's philosophy and also marks an event in the culture of his time. I would like to share also a PowerPoint. I'm sorry, I forgot. I hope it works. Can you see? Okay. I can see it. Thank you. Okay. Yes. So I was saying that the intuition of time marks an event in the culture of his time, which has been defined by Valéry as a temporal crisis. And this is the philosophical moment in which Bergson lives and thinks between the end of the 19th century and the first three decades of the 20th century. So when he elaborates his new philosophy of duration, this moment marks a profound cultural turning point. The mark of modern thought defined very well, I think very effectively by Susan Gerlach as a passage from the certainties of mechanism, positivist ideas of the 19th century, to the anxieties of indeterminism. So Bergson is no longer satisfied with the measured time, seeks out time felt, experienced, he demonstrates that science and common sense agree, which confirms that the destination of our intelligence is science. Intelligence has a thought of intelligence as a faculty, which is a tease really in space, but how and why metaphysics also have eliminated duration and have rather an idea of a measured time. Actually, the confusion of duration with extension is the common origin of the pseudo problems of philosophy from that of freedom to that to all the other problems due to the attribution of fixity, discontinuity, generality and of words and general ideas to our moving and changing reality. In a conference, in one of the two conferences he held in Oxford in 1911, the perception of change, Bergson states a very suggestive sentence, I think, that also distinguishes him from Spinoza. For Bergson, it is a question of recapturing the true duration, eliminated by the specializing logic of intelligence and re-emerging ourselves in the temporal flow. So, but how can, can we be consequent in this way, in this thinking in duration. This is the sentence that closes this conference. And he states that it would be necessary to learn to see the reality, not as for Spinoza subspecie eternitatis, but rather subspecie durazioni. So, for Bergson, time duration is the fabric of reality, becoming is the absolute. He demolishes the Platonic idea of the Timeus that time duration is only the moving image of eternity. His new approach has very important effect, not only on the status that we attribute to memory, to our past, but the truth that we project into the past is really distorted by our perspective, which is inevitably retrospective. And leads us to consider things only possible after they have become real. So, there's a distortion, a perspective distortion of the past with an illusionary results. So, this retrograde illusion, retrograde movement of the truth that Bergson very precisely defines in the first introductions to creative mind, I think is the English title, the French 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 title. And he takes up actually a an idea that he had already developed in previous conferences, and that he also liked to discuss with one of his youngest and most important interpreters. He was also author of one of the most important monographs on Bergson. He published it when he was just 26 as Vladimir Yankelevich. And Yankelevich was particularly sensitive to this process of the illusionary, the retrograde movement of the truth, the retrospective illusion. And Bergson, in a letter to Jankelevich recognized that it was a very important aspect of his philosophy, at the foundation also of his critique of disorder and, sorry, and of nothing, note, that Bergson develops, especially in the first chapter of the creative evolution. So the critique of our perception of the past also leads to a critique of some metaphysics, of some metaphysical ideas, very important for ontology. And that asks us to deeply redefine the way we think of ontology, of cosmology, to find a consequent way of thinking the ontology of becoming. I wanted to share with you some quotes by Elizabeth Gross, an Australian philosopher, which I recently read. And she's also expert on Deleuze and Merleau-Ponty and feminist philosophy. And she finds really the strength of the ontological implications of Bersant's idea of ontology of duration. As if it might be indispensable today in helping us formulate how we might know differently. So all the epistemological critiques that Bergson leads, but also how we might challenge and replace binarized models. So of subject and object, self and object, consciousness and matter, nature and culture with concepts of difference. Can you hear me? I can't see you anymore. Yes, yes, yes. We're here. We're listening to you. Are you okay, Catalina? I can't see you, but it's okay. I just see... Can you see us? Yes. So now I see... Yes, I see... Now I see Cosette. Sorry. Okay. Okay. Sorry. So, I would like to... Now to see together how some cosmological principles are deeply redefined in the creative evolution. And this rethinking time obliges us to generate new understanding of nature, culture, subjectivity and politics. So, which are the ontological implications of a creative time, of a progressive and irreversible time? The ontology of duration has, of course, and that's what I want to face with you today, implications on the ideas of origin and end. I would like to start with the way in which Bergson redefines the idea of origin, the idea of creation. I will read it in English. So, if we could prove that the idea of the note in the sense in which we take it when we oppose it to that of existence is a pseudo idea, the problems that are raised around it would become pseudo problems. The hypothesis of an absolute that acts freely, that in an eminent sense endures, would no longer raise up intellectual prejudices. So, I go further. He talks about the evolution as a center of a firework, as a firework, this is a very famous image of creative evolution. And he says, when I speak of a center from which this fireworks starts, from which words shoot out like rockets in a firework display, provided, however, that I do not present this center as the thing, but as a continuity of shooting out. So, God does define has nothing of the already made his unceasing life action freedom creation. So conceived is not a mystery. We experience it in ourself when we actor when we act free. This is a very strong redefinition of creation that Jean Kelevich, in an appendix that he added to the republication of his monograph on Bergson in 1959. So Bergson and le judaïsme commented in this way with these words, if creation is an event that occurred at once at the origin of time, Bergson is indeed anti creationist. But he is a creationist, on the contrary, and more than a creationist, if it is true that continuation itself is for him creation, continuous and temporal creation, it is not precisely the paradox of a creative evolution that begins by continuing. I couldn't find better words to comment these quotations by Bergson. So the creative evolution doesn't admit the idea of a creation of heaven and earth in a, in a nothing, in a, in a vacuum of pre-existence. There is no creation from nothing ex nihilo nor an order applied to a previous disorder. Consequently, with the double critique of these pseudo problems, that of nothing and that of disorder by Bergson in the creative evolution. So it is a critique that could meet both the, the biblical creation and the Greek idea of the theogony of Hesiod, for example. It emerges not only from the idea of creation from nothing at the end of time, but also from the Gnosticism that informs much of the philosophy of history. Time doesn't begin with the fall. History doesn't begin with a decadence from a perfect eternity. Unlike the German philosophy of life, the Lebensphilosophy, which is deeply marked by the idea of the tragic, in Bergson, optimism prevails. Exactly, exactly because of this, because becoming is not a condemnation. It's not the result of a fall. It's not a reduction for the human existence. Becoming is for Bergson the only way of being. It ceases to believe in the mirage of a timeless and finds beatitude and joy in the plenitude of the duration. Joy for Bergson is in the plenitude of the duration. So there is joy in becoming. For the absurd, the absurd in Bergson is still an instrument of the progress. And as says Jankelevich, the obstacle itself is still an organ. This is the famous image of the organ obstacle. The paradox, again, of the absurd that helps, that is necessary for progress. So, again, development, all developed, becoming all elapsed. Biblical time is the opposite of Bergson's being made in the making, rather. Biblical time is not the time of its own contemporaries, time lived as it unfolds, but rather it is the panoramic and posthumous time of a theological history. Again, this doesn't only have implications on the idea of a radical origin, but also on the idea of a radical direction, of an end. It has implications on eschatology. Bergson admits neither ex nihilo nor in nihilo. In both cases, these are just verbal ideas. And prophetism would appear like a moral and relatively reasonable insurance against the evil genius of time. That is to say, against the temporal unforeseen, which perhaps guards us in the instant and distance and makes of any advent and adventure, of any imminent change, a danger of death. Bergson doesn't, sorry, Bergson doesn't openly criticize the Jewish prophecy in his writings, not even in the two sources. This is not what he faces explicitly, but rather Greek eternalism is what he opposes. But in any case, any anticipation of the future would negate the becoming and the historicity. But for creative evolution, so prophetic teleology would be a proof of a predestinated and a pre-established character of this time. The critique of finalism of the evolution would meet this as well, where everything is done, where everything is said, everything is already proved. So the loss of finality is nevertheless very explicit, also in the two sources, where Bergson extends his ontology of duration to the matter of history. This is the beginning of his definition of his historical law, the two-fold frenzy. Actually, his idea of time invention contradicts the idea of historical fatality. There's no teleology, no determinism, no eschatological tendency, all of these essential assumptions are very common in the philosophy of history, especially of his time. But instead Bergson found his philosophy of history on the notion of retrospective illusion. So any fatality is a deformed idea, effect of the formation of retrospective illusion. All retrospective judgments are illusions. What he theorized for the intellect can also be applied to the domain of historical knowledge, Bergson argues in the introductions to the creative mind. Historical fatality only appears from the point of view of the observer who has already lived, not from the point of view of the one who lives. As duration and as long history is a succession of unpredictable novelty. That is why when Bergson introduces the image of the oscillatory movement of human history, the image that he chooses is that of a pendulum rather than of the spiral. The alternation of ebb and flow in history is the quote have often been discussed. All prolonged action, it would seem, brings about a reduction in the opposite direction. Then it starts new and the pendulum swings on indefinitely. Well, this is why I go further. This is why the image of a spiral movement, which has something sometimes been used is perhaps more correct than that of the oscillation of a pendulum. Sorry, I made a mistake before, it's the spiral, so the growth rather than a pendulum. So for Bergson, there are two models in this, for this movement. On the one hand, there is biology. He says there is no unescapable historical law. And the human society, insofar as they are partly willed by nature, pertain to biology on this particular point. On the other hand, Bergson refers to memory, also in history. Maybe all bugs would have liked it. Obese, yes. So the pendulum is endowed with memory. The pendulum is endowed with memory, not only so the direction of the evolution of life, but more profoundly the rhythm of duration envelop human history. Bergson's theory seems indeed to amalgamate cyclical visions of history with linear visions and to exercise the risks of each. The repetition of the identical cyclical history implies and the finality of progress, linear history implies. So both the repetition and the growth, the finality of progress. In this framework, I think this is quite problematic because in the two sources, of course, we see that the historical experience of the First World War and its lesson are very significant and perceivable in every page, especially of this last book of 1932. Versailles. Versailles reflects on his contemporaries clear perception of the risk of our catastrophe, of annihilation, and of its deep connection with our own technological nature and our own attitude of exploitation. Already in creative evolution, intelligence was considered as a vital faculty developed to survive and to master matter. And also intelligence contributes to the evolution of life and its tool can produce new fields and possibilities for our consciousness. Fabrication entails great risks for humanity. We've seen it yesterday with Adam as well. Machines meant to liberate us can actually come to dominate us. And our historical horizon is not free of disaster. Humanity cannot take any future for granted. So after this catastrophe of World War One and the frenzy of industrial development in the 1920s, Bergson was more conscious than ever of the fragility of civilization and of the insecurity of the human condition in the world. This only bolstered his abandonment in any comforting optimism that he still could have in 1907. And that would count on the realization of a cosmic or historical order. In 1932 Bergson's vision of history implies a radical disillusion about the idea of continuous progress. Despite the possible threats considered in the last chapter, especially of the two sources, Bergson's philosophy doesn't imply. And this is a strong philosophical gesture doesn't imply any nostalgic retreat to a lost, happier and safer time where there would have been an harmony, for example, of technology and nature. This is what we keep reading in many, many books of philosophers today. There is no primitivist temptation. There is any nostalgia for a lost origin, for a lost paradise of any kind. And this is perfectly consistent with his refusal to project a final absolute liberation. He doesn't have this project. There has never been an original paradise and there will never be a paradise in the end, at the end of times. Such theories would imply a teleology and the dualism in which mechanics and mysticism would be opposites. In the final chapter of the two sources, both mechanics and mystics are on the contrary considered means of liberation for humanity. But this liberation, this progress is never complete. There is a call and the need for creation which prevents any static achievements, anything to fit, all done, as Bergson would have said. Bergson's philosophy of history, like his cosmology, presumes neither our origin nor our finality. There is neither a creation ex nihilo, nor there's room for messianic hope. In Bergson's thought, eternity would coincide with the process of temporal creation. The absolute is in the making. C'est faisant. It is duration. That's very radical way of changing the terms in which we are used to think of the absolute. In the domain of the philosophy of history, this strict refusal of determinism and of finality represents the end of an illusion of security. An illusion of security, a number of optimistic myths that characterize 19th century philosophy and culture, not only in their dialectic and positivist versions, but also in spiritualist faith in a providential order of history or in a finality of nature as well. So despite his opposition to fatality and finality, Bergson keeps referring to progress. Even in history, even in the law of double frenzy, the struggle, and this is the quotation that I'm showing you, the struggle between the moral and the material impulse is said to be but a superficial aspect of an advance. So this is a way to erase any tragic potential of struggles. His progress is not as Peggy very, very, with a lot of acuity said in, wrote in Clio, his essay on history is not just a progress as a savings bank account where we pay in but never withdrawal and accumulates. It has different logic. It has different logic. It has the logic of organic, of events that are submitted to our rhythm of the duration of Bergsonian duration. So here in Bergson's philosophy, the end we can really see a way to, and these are final words that I would say, following Raymond Paulin, there's a double use of the word progress. Of course, of course, of the progress, of course, can be seen as something to be criticized when progress is meant as a principle of foresight, as a development of prior direction, a fatal destiny of historical becoming. A notion that Bergson's notion that Bergson's notion that Bergson opposes as a version of finality. But yet there is a sort of open progress, we can call it like that, which Bergson endorses, which Bergson sees as a way to allow a movement of growth, unpredictable growth, an evolution, an advancement of civilization. And keeping with this philosophy of duration, this is a discontinued, discontinuous progress, an undetermined progress defined by creative acts, by the diffusion of mystic law, by the support of technical inventions. And by the introduction of new differences that can help us deeply rethink both our cosmologies and our more intimate ideas. And thank you for your attention. Fantastic. Fantastic. A very extraordinary presentation. Very good. A very extraordinary presentation. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you . Thank you so much for your time. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. La idea de que hay un pasado armónico o de que el futuro solo nos aguarda como una fatalidad. Y por supuesto es interesantísimo la noción de una ontología de la duración como base del becoming, del devenir, tanto que actos permanentes de creación, etc. Y bueno, ahora tenemos un abundante material para discutir. Ahora sí las ideas propias de Bergson sobre la historia y sobre el progreso. Fantástico. Vamos entonces a pasar a nuestra segunda ponencia, ¿cierto? A ver, aquí, un segundito. Ahora nos toca escuchar a Axel Chernyavsky, que, bueno, viene de Buenos Aires, aunque temporalmente está en Bruselas, en Bélgica. Axel es investigador de CONICET, Argentina, y doctor en filosofía por la Universidad de París 1, Panteón Sorbonne, y por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente en las cátedras de filosofía contemporánea y metafísica de la Facultad de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de Exprimer l'esprit, tiempo, el ange chez versant, Conseil et méthode, la concepción de la filosofía de Gilles Zellet. El primero publicado en L'Armatin en 2009 y el segundo en 2012 y además de un texto sobre Spinoza que apareció en Galerna. Muy bien Axel, pues adelante, tienes la palabra. Gracias Silan por la presentación, muchas gracias Cosette y a todo el equipo por la invitación y la organización de este súper internacionalísimo coloquio. Y lo primero que me gustaría es chequear que me escuchan bien o si me tengo que poner un micrófono o algo así. Escuchamos muy bien, muy bien. Perfecto, bueno. Entonces, como habrán visto en el título, mi intención es someter a vuestra curiosidad una nota, no diría subestimada, pero tal vez no tan estimada como otras de la duración, que es la elasticidad. Como ustedes saben, no es fácil definir la duración, describirla, siquiera hablar de ella, y no lo es porque nuestra lengua, sistema de signos homogéneo y divisible, tiene características opuestas a ella. ¿Cómo enfrenta Bergson? ¿Cómo enfrenta Bergson la dificultad? El resultado es una prosa extremadamente precisa, pero una imagen algo flotante, tal vez, de la duración, para usar sus palabras. ¿Qué podemos hacer nosotros para obtener una imagen un poco más estable? ¿Qué podemos hacer nosotros para intentar extraer de toda esta prosa cuáles son las notas fundamentales de la duración? Es lo que hace, por ejemplo, Frédéric Borgs en el vocabulario de Bergson para la serie Elipse, en donde encontramos tres notas, la sucesión, es decir, la organización según el antes y el después, la característica más clásica del tiempo, la continuidad, es decir, la indivisibilidad, la simpleza de la duración, y la heterogeneidad, es decir, la diferencia respecto de sí, el cambio. Y esto ya es suficiente, ya es suficiente, porque en la combinación de las últimas dos, en la dificultad para tener juntas las últimas dos, la continuidad y la heterogeneidad, en el esfuerzo intelectual que hay que hacer para sostener esta cosa simultáneamente, reside gran parte de la originalidad de esta novedosa concepción del tiempo, y sin embargo hay algo más. Sin embargo hay algo más sobre lo que Gilles Deleuze ya llamaba la atención en el último capítulo del bergsonismo, sobre algo que Camille Riquier promovió a clave de lectura y a principio ordenador de la obra entera, que son las diferencias de ritmo, las series de tiempo. Si prestamos atención a las presentaciones que hace Bergson, de la duración, a esos pasajes en los que se esfuerza por mostrarnos, por hacernos sentir en qué consiste la duración, observamos que siempre existen dos series, al menos dos series de fenómenos. Fenómenos de la conciencia y fenómenos del mundo exterior, por ejemplo. Puedo mirar un objeto desde el mismo ángulo, escribía Bergson, bajo la misma luz, la visión que tengo no deja de diferir de la que acabo de tener, más no sea por ser un instante más viejo. Entonces, estabilidad del objeto por un lado y flujo de la conciencia por el otro. Después, la diferencia entre estos dos órdenes de fenómenos puede pasar toda entera dentro de la conciencia. En el ensayo, por ejemplo, recordarán, Bergson distingue un yo superficial de un yo profundo. Un estado de alma, dice Bergson, hace una bola de nieve consigo mismo, que pudo en él consigo mismo, y la imagen es particularmente elocuente, porque sabemos que cuando las esferas o los discos giran, la velocidad es menor en el centro que en la circunferencia. Es exactamente esto lo que sucede con la teoría de los dos yo en el ensayo. Y también cuando en materia y memoria, por ejemplo, Bergson explica la atención a partir de la diferencia de ritmo entre la percepción y la memoria, o el aprendizaje entre la diferencia entre las dos formas de memoria, el hábito y el recuerdo. No solo dentro de la conciencia, sino toda entera dentro de una facultad, a saber, la memoria. Hay muchos ejemplos más. En este caso, la diferencia de ritmos se encuentra no dentro de la memoria, sino de la, como veíamos recién en el caso de materia y memoria, sino de la percepción, en la diferencia entre la serie de fenómenos visuales y auditivos, en el tiempo que le toma al oído alcanzar a la vista. En fin, podemos prolongar indefinidamente este verdadero viaje en el tiempo, ya sea hacia lo infinitamente pequeño o hacia lo infinitamente grande. Hacia lo infinitamente pequeño vamos a encontrar la percepción del color, o más precisamente de la diferencia de color que Bergson hace depender de las millones de contracciones que cada color ejecute en un solo instante, y del otro, en el otro extremo, del lado de lo infinitamente grande, vamos a tener la experiencia mística, es decir, la experiencia por y en una conciencia de la potencia creativa del universo. Si me sigue escuchando bien, me apareció un cartel que decía que mi conexión era inestable, pero se escucha bien, ¿no? Bien, bien te escuchas. Perfecto. La conclusión va a ser siempre la misma, y leo la de Bergson. En realidad, dice, no hay un ritmo único de la duración, podemos imaginar muchos ritmos diferentes que más lentos o más rápidos medirían el grado de tensión o distensión de las conciencias, y así fijarían sus lugares respectivos en la serie de los seres. Este es el motivo por el cual Bergson compara la duración con un elástico capaz de estirarse o de contraerse, correspondiendo a sus extremos, a estas dos series o ritmos de la duración. Hay que agregar, sencillamente, que se trata de un elástico, y este es el límite de la imagen, compuesto de una infinidad de elásticos, cada uno a su vez compuesto de una infinidad de elásticos, cuya diferencia de ritmo determina el grado de tensión del elástico general. Lo importante es que la verdadera experiencia de la duración consiste en la experiencia de esta diferencia de ritmos, y más precisamente, en la variación de la velocidad, en la variación de la diferencia entre ritmos, en la aceleración o desaceleración de un ritmo respecto de otro. Sin esta variación, en efecto, no hay percepción posible. Imaginen, dice Bergson, que todos los movimientos del universo se detuviesen de golpe. Solo sería imperceptible ese cambio para una conciencia que no forme parte de esa detención general. Esta diferencia de ritmos, de elasticidad, de la duración, este desfasaje de velocidades, es lo que le permite a Bergson construir una metafísica de la vida cotidiana, una psicopatología, una ética y una estética, de acá, me parece, brota todo. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario, entre lo saludable y lo patológico, y entre la realidad y la ficción misma. Me explico. Tensemos un poquito el elástico, apenas, para empezar. Hagamos que nuestra percepción, por ejemplo, atrase un poquito sobre la voluntad, o que nosotros atrasemos un poquito respecto del tiempo del reloj. Que obtenemos la sensación de que nos falta el tiempo, la sensación del atraso o de la impaciencia. Tensemos un poco más el elástico. Vamos a ver que la sensación de atraso se va a transformar en apuro primero, en inminencia después, en urgencia finalmente. Estiremos ahora el... Invertamos y estiremos el elástico para el otro lado. Y consideramos ahora la percepción y la imaginación, no la percepción y la voluntad, por ejemplo. ¿Qué obtenemos cuando la imaginación se libera de la percepción? Bueno, según Bergson, primero la ensoñación, después la esperanza, y después el sueño, propiamente dicho, el sueño lojero, lo que uno sueña. Es el genio, me parece, probablemente, lo que va a haber que poner al final de esta dirección, o quizá justo antes del místico, pero digo, es en el genio en el que la imaginación adelanta extraordinariamente respecto de la percepción, o en quien la imaginación adelanta tanto respecto de la imaginación de sus contemporáneos, que decimos que de alguna manera puede ver el futuro. A lo que voy es a que, según estiremos el elástico en una u otra dirección, los diferentes grados de tensión van a dar lugar a las distintas experiencias, aunque por supuesto en el orden de la observación, y no en el de la demostración, sean las experiencias lo que exhiben la duración, aunque en términos lógicos esas experiencias se deduzcan de la duración. ¿Hasta dónde puede estirarse el elástico? Más allá de ciertos umbrales, me parece que hay que decir que el elástico parece romperse, es lo que pasa en el trauma, por ejemplo, y me parece que para apreciar esto se puede tomar prestada la descripción de Merleau-Ponty del trauma. Un presente, dice, entre todos los presentes, adquiere un valor excepcional, desplaza a los demás, continuamos siendo el que un día se embarcó en ese amor adolescente, el tiempo personal sigue pasando, pero el tiempo personal está anudado. En otras palabras, hay un presente que de golpe deja de pasar, un presente que se resiste a volverse pasado. Y al igual que la percepción ordinaria, este tipo de fenómenos puede pensarse en función de las dos direcciones que Bergson presenta en las Gidford Lectures, por ejemplo, de 1914, esas dos direcciones siendo la memoria y la voluntad. En la dirección en la que es la memoria lo que se desprende de la percepción, aparecen las amnesias, las cegueras psíquicas, ya sea visuales o verbales, y en la otra, en la que es la voluntad lo que se desprende de la percepción, aparece lo que se llamaba en esa época las paramnesias o las cicasteñas, es decir, la locura. ¿Por qué digo que en estos casos el elástico se rompe? Porque pareciera que estas experiencias ya no son simplemente extraordinarias, sino también patológicas, porque no se explican meramente por una distancia mayor entre ritmos, sino por la pérdida de solidaridad, o de continuidad, o de armonía entre estos distintos ritmos, entre los distintos hilos que a distintas velocidades componen el elástico al que pertenece. Y es por este motivo, digo, porque en este caso no solo tiene sentido hablar de extraordinarios, citando también de patológico, que inversamente, esta armonía o solidaridad que en estos casos se rompe, cuando no se rompe, ofrece una descripción de la salud. ¿Qué es en efecto la salud según esta psicología? En cierto sentido una forma de sincronía, de acuerdo consigo mismo, de timing, hacer las cosas en el momento justo. La libertad es salud, por ejemplo. Esos momentos en los que nos reencontramos con nosotros mismos, como dice Bergson, en los que nuestro pasado se pone al día con nuestro presente, en los que nuestro actuar expresa todo nuestro pasado de modo tal que esa acción no haya podido haber sido hecha sino por nosotros. El acto libre, dice Bergson en el ensayo, es aquel que expresa nuestra personalidad toda entera. Cuidado, sin embargo, con esta figura de la sincronía o de la superposición entre los ritmos. ¿Por qué? Porque la salud no consiste, me parece, para Bergson, tanto en la perfecta sincronización de nuestros ritmos, ni en ciclos regulares de sincronización y desincronización, como en la capacidad que el elástico tiene de estirarse sin romperse, de ir y volver con velocidad, de estirarse cada vez más. En su capacidad para sanarse y se distiende. Canguilhem decía que la salud es la capacidad para enfermarse y recuperarse. En términos temporales me parece que la definición aplica bastante bien a Bergson. A lo que voy es a que la salud no consiste en la eliminación de la tensión, en un estado de reposo, sino en cierto estado de tensión. Y por eso Bergson dice que ni la precipitación ni la abundancia son signos de fuerza en el terreno del espíritu. Es la regulación, es siempre la precisión lo que reclama un esfuerzo. Es decir, reconocemos la salud en el movimiento y no en el reposo, en el esfuerzo más que en la quietud, y por eso es más amiga de la incomodidad que del placer. Signos de éxito a nivel ético, como Spinoza entendía la ética, en un sentido a la vez clínico y axiológico, signos de éxito a nivel ético, la sincronía es también signo de éxito a nivel estético. Por supuesto su manifestación más insignia se da en el campo de la música, y más precisamente en el respeto del ritmo, pero también el fenómeno de la gracia, por ejemplo, revela esto. Envueltos en el ritmo de su danza, Bergson está hablando de un bailarín, adoptamos la sutileza de su movimiento sin ser parte de su esfuerzo, y encontramos así la exquisita sensación de esos sueños en los que nuestro cuerpo parece haber abandonado su peso. Doble sincronía, como verán en esta cita. Primero, la del alma del artista con su cuerpo, y después la del todo que es el artista con nosotros, cuando nos cautiva y entramos en su propio ritmo. No me detengo más en esto, hay en la obra de Bergson ejemplos relativos a todas las artes, los géneros, a la literatura, a la comedia, incluso a las artes plásticas. Mi punto es que así como la sincronía sanciona salud, también sanciona belleza, y así como el retraso o la anticipación pueden volverse patológicos, en el arte pueden ser el signo de una obra mal construida, o de un momento en el que la obra pierde su espontaneidad, su frescura, su espíritu, diría Bergson. ¿Qué hay más allá de lo extraordinario y la patología del trauma y del genio? Uno no puede estirar un elástico roto más. Es una ficción, estirar un elástico roto más. Pero así esta imagen nos muestra qué es lo que hay más allá de lo patológico. Lo irreal, la ficción. La frontera que atravesamos no es ya sólo la de lo extraordinario, o la de lo patológico, sino la de lo real. En una dirección, en la de la anticipación, llegamos, por ejemplo, a esa ficción mecanicista de una inteligencia capaz de preverlo todo, y en la otra, en la del retraso, a la de un ser humano que, dice Bergson, soñaría su existencia en vez de vivirla. Como saben, Bergson, Borges la encarnó en el personaje de Irineo Funes, en el que se daba esta paradoja, decía que necesitaba un día entero para recordar todo lo que había pasado en un día, y por eso una ficción. Pero estas ficciones no son sólo literarias o artísticas. Las hay también metafísicas, filosóficas, y con eso no me refiero a que sean ilusión. Muy al contrario, son constructos teóricos con funciones claves en el sistema. El espacio puro, el tiempo puro, son ficciones de este tipo. En efecto, el espacio también es un ritmo de la duración. El más lento de todos, aquel en el que la velocidad es igual a cero, aquel en el que el presente nunca pasa, el futuro nunca llega, y el pasado nunca se aleja. Aquel en el que pasado, presente y futuro son iguales, el sol siempre pasa por el mismo lugar, el agua siempre hierve a cien grados. Tiempo inmóvil, tiempo sin tiempo, tiempo en su estado de máxima dilatación. Y en el otro extremo, la duración en sentido estricto. El tiempo puro es tiempo en su estado de máxima concentración, solo que lo máximo ya no es un número, sino un absoluto. No tiempo que pasa muy rápido, sino tiempo a velocidad infinita, eternidad que, como recién mencionaba Catalina, no es ausencia de tiempo, sino absoluta y constante transformación. Y estos polos, digo, también son ficciones, abstracciones. Significa que son elementos puros, ideales, que no hacemos de ellos una experiencia, aunque ciertas experiencias nos acerquen a ellos, el aburrimiento, la experiencia mística, justamente son puros en el extremo, porque no hay experiencia de ellos, y en cuanto al tiempo real, del cual sí hay experiencia, no es más que el desfasaje entre estos polos puros, el tiempo puro en sentido estricto, y el espacio puro, el tiempo, el tiempo concreto, no es otra cosa que retraso, que esté a atrasar el tiempo, dice Bergson, es jota du mu. En otras palabras, hay que distinguir la cosa del punto de vista, me parece, o el objeto del método. Como objeto, incluso el espacio puede pensarse temporalmente, de la misma manera que el tiempo puede pensarse espacialmente, y es de suma importancia esta distinción, porque si no tenemos la impresión de que hay cosas que duran, y cosas que no. Cuando incluso en el ensayo vemos que las cosas duran, y que la conciencia es mucho más elemento de prueba, que objeto de estudio. Y en ese sentido, la duración no solo alcanza la materia y los sólidos en ella, sino al espacio puro, al espacio mismo en su idealidad. Las aplicaciones de esta característica del tiempo, de la elasticidad, de la diferencia de tiempos dentro del tiempo, desbordan, por supuesto, la obra de Bergson, el contacto vital con la realidad, o sincronismo vivido, el concepto central en la psicopatología de Jan Minkowski, se apoya sobre todo en ella. Consiste en una armonía dinámica entre el mundo y yo, entre el yo y el ambiente, sin la cual seríamos arrastrados por el caos del devenir, o bien abandonados a nuestra interioridad. Contaba Minkowski que en determinado momento se preguntó en qué consistía exactamente el delirio de un paciente. Y de golpe se dio cuenta que él sabía todo sobre él, que sabía todo sobre su paciente, y que fue esto justamente lo que le dio la pista. Minkowski se dio cuenta que, al ser una construcción tan intelectual, tan racional, el delirio permanecía siempre igual, y su relato era siempre el mismo, mientras que la vida, en cambio, siempre es un poco distinta, y el relato siempre varía un poco. Para ilustrar este punto, Minkowski escribe que el delirio es como un libro escrito, mientras que la vida es la escritura de ese libro. Y por eso, según Minkowski, que el delirante perdió el contacto con la realidad, es decir, que no se mueve con la realidad a su mismo ritmo, que no sigue el mismo movimiento, como que se separa de ella. Otro caso elocuente que presenta es el de, más precisamente, un delirio melancólico con ideas de persecución. Tenía un paciente que todos los días creía que el juicio final iba a llegar al día siguiente. Nosotros, dado que nunca pasó, sabemos que no va a pasar, pero este paciente todos los días pensaba que mañana iba a pasar, y cuando se le decía que si nunca pasó, no tenía por qué pasar, el paciente con mucho atino decía, bueno, pero eso no quiere decir nada, que no haya pasado, no quiere decir que no vaya a pasar. Y el razonamiento es impecable, es mucho mejor que el nuestro. Simplemente nuestra vida cotidiana se soporta en un razonamiento quizá imperfecto, que es que porque no pasó, no va a pasar. Y en esto residía, en este caso, el delirio. De vuelta, en una separación, con una creencia, arbitraria o no, no importa, que conforma nuestra vida cotidiana. Hoy existe una rama de la biología que analiza la forma material de este contacto con la realidad, que es la cronobiología. La cronobiología es el estudio de los relojes biológicos, y los relojes biológicos son un mecanismo del que disponen los seres vivos para producir variaciones en sus parámetros fisiológicos o en sus conductas, variaciones periódicas y sincronizadas con el entorno. Las plantas, por ejemplo, que abren y cierran sus flores a diversas horas, determinadas especies que migran en determinado momento del año. ¿Cómo funcionan estos mecanismos, estos relojes biológicos, gracias a lo que se llaman side-gevers, dadores de tiempo, literalmente? ¿Qué son estos side-gevers? Son los estímulos externos que determinan el ritmo de un proceso y que ayudan a recuperarlo cuando se produce una desincronización. La luz, por ejemplo, la temperatura. Todo reloj biológico tiene una amplitud, una fase y una frecuencia. La frecuencia o periodo indica cada cuánto se produce un fenómeno, si cada 12 o 24 horas. La amplitud indica la variación entre el máximo y el mínimo de un determinado fenómeno, la variación de la temperatura corporal, por ejemplo. Y la fase indica el momento en el que ocurre tal fenómeno, a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche. Y los relojes más estudiados son los circardianos humanos, es decir, los que duran aproximadamente un día y se dan en los seres humanos, tales como el ciclo sueño y vigilia, la secreción de determinadas hormonas, la cantidad de ácido en el estómago. La pregunta que me parece que hay que hacer a raíz de esta característica del tiempo sobre la que venimos trabajando es bajo qué condiciones es posible una noción como la de reloj biológico. ¿Qué es lo que hace posible, qué concepción del tiempo hace posible una noción como esta? Y la respuesta es que se requiere un tiempo en principio complejo, continuo y elástico. No hay sincronía o asincronía, en primer lugar, sin pluralidad de ritmos, sin más de un ritmo, el propio y el del mundo, para empezar. Aún el libre curso supone más de uno. ¿Qué es el libre curso de un reloj? El libre curso de un reloj es la tendencia de un reloj en estado de aislamiento. Pero se dan cuenta de la ficción que involucra esto, nunca hay estado de aislamiento. Uno puede trazar el límite entre lo interior y lo exterior en distintos lugares, el biólogo lo va a trazar, lo va a superponer con la piel de un organismo, porque lo que le interesa es medir la sincronización con el entorno, pero el metafísico al que lo preocupa es la composición del tiempo, es indistinto donde la trace. Se puede poner a alguien en un cuarto oscuro e insonorizado, no importa, el sueño va a seguir estando ligado a la secreción de melatonina, y entonces ahí tenemos de vuelta nuestros dos ritmos. No hay sincronía, en segundo lugar, sin la simpleza del tiempo, sin la continuidad entre sus ritmos. Dos tiempos tienen que formar parte del mismo tiempo para ser sincrónicos o asincrónicos, como los hilos dentro del elástico. Y no hay proceso de sincronización o desincronización, en tercer lugar, sin que estos tiempos de los que se compone el tiempo mayor puedan alejarse o acercarse dentro de él. La noción misma de circardiano expresa esta plasticidad. Circa significa aproximadamente, y por lo tanto, digo, expresa las pequeñas variaciones que se producen entre un ritmo y otro, el juego constante entre ambos, que no sería posible sin la elasticidad del tiempo. Por supuesto, en la medida que la biología opera mediciones y divisiones sobre el tiempo, trabaja con lo que Bergson llama tiempo homogéneo. Simplemente, sobre lo único que quiere llamar la atención, es que este tiempo homogéneo es más complejo, porque, además de sucesivo, es compuesto, es desplegable y es elástico. Pero en síntesis, a que voy, ha quedado un fenómeno, se puede preguntar cuál es su complejidad desde el punto de vista del tiempo. Si consideramos una madre y un embrión, tenemos que admitir por como mínimo tres tiempos, el de la madre, el del embrión y el del mundo exterior. ¿Cuál es su espectro? En segundo lugar, es decir, ¿cuánto se pueden separar los ritmos? ¿Cuál es la elasticidad o plasticidad? Es decir, la facilidad para ir y volver, una vez que admitimos la separación. Y una cosa más, por eso decía en principio estas tres notas, porque me parece que hay una cosa más, que es la dirección que prima. Dado un fenómeno, se puede preguntar cuál es la dirección que prima. Desde un punto de vista lógico, por supuesto, es indiferente hablar de atraso o adelanto. Es decir, que la acción adelanta respecto de la percepción o que la percepción atrasa respecto de la acción. Pero desde un punto de vista pragmático, es completamente distinto estar apurado o tener que hacer tiempo, ¿cierto? En el jet lag, uno de los fenómenos contemporáneos más habituales de desincronización de los relojes biológicos, las direcciones no son equivalentes. Como el reloj humano tiene un libro curso de unas 25 horas, es decir, que en aislamiento el reloj humano tiende a ser un poco más largo de las 24 horas que define nuestro día, cuando volamos hacia el este nos cuesta más resincronizarnos que cuando volamos hacia el oeste, dado que hacia el este la noche no llega antes que hacia el oeste. Dicho de otro modo, el adelanto nos sienta peor que el retraso, lo que muestra que para el sujeto que hace la experiencia las dos desincronizaciones, digo, no son equivalentes y que no lo son en relación a las distintas direcciones, orientaciones, y por eso agrego este cuatro componentes que es la dirección. En lo que concierne al tiempo y también en lo que concierne al espacio, porque en efecto no es lo mismo trazar que adelantar, pero tampoco lo es volar hacia un lado y volarse al otro, y de hecho una cosa depende de la otra. A lo que voy con esto es a que el fenómeno del jet lag no solo supone un tiempo heterogéneo, un tiempo compuesto y heterogéneo, sino un espacio compuesto y heterogéneo. Minkowski mismo ya había extendido el método de Bergson al estudio del espacio, apoyándose justamente en la elasticidad de la duración, en la característica de la duración que hace que el espacio mismo pueda pensarse como un determinado ritmo del tiempo. En el caso de Minkowski, el equivalente espacial del contacto vital con la realidad es lo que llama la distancia vivida. Entre mi espacio y el espacio, entre los demás y yo, hay una distancia que puede ampliarse o contraerse independientemente de la distancia cuantitativa, física o geográfica que me separe de las cosas. Se refiere más bien a las experiencias de lo familiar y lo ajeno, de lo hogareño y lo extraño. Todas estas experiencias se explican por estas diferencias en la distancia vivida. Y sobre todo a partir de esta noción Minkowski construye lo que se llama el espacio claro y el espacio oscuro. En realidad la distancia real, la distancia concreta se da solo en el primero, en el claro. Es en el espacio claro en el que puedo ver, percibir distancias, en el que algo se aleja respecto de otra cosa. En el espacio oscuro, el ejemplo Minkowski de en el espacio de la noche o el espacio de una niebla muy espesa, ahí no hay distancia. El espacio oscuro, sea blanco o negro, no importa, está todo pegado a mí, está toda adherida a mí la noche. Y en el delirio de persecución, por ejemplo, lo que se produce es un acortamiento de las distancias o una reducción del espacio claro, que es lo que le pasa al paranoico. Bueno, siente que las amenazas están mucho más cerca de él de lo que creen los demás, no las inventa, solo siente que le respiran en la nuca. Hay un libro muy curioso de 1946, de un médico psicólogo francés, Georges Dumas, sobre, esto te va a interesar a vos, me parece, sobre lo natural y los dioses en las enfermedades mentales. Y en este libro Georges Dumas dice algo muy parecido a lo que dice Minkowski, dice que la diferencia en el concepto de Dios, del loco y el de los demás, es que él cree que su Dios es propio y personal, que le habla solo a él. Es decir, hay mucho menos distancia, distancia vivida, distancia cualitativa entre él y Dios que en el caso de las religiones convencionales. De vuelta, ¿cuáles son las condiciones de un concepto como el de la distancia vivida? ¿Bajo qué condiciones podemos concebir un concepto como el de la distancia vivida? Me parece que son las mismas que las de los relojes biológicos o la del contacto vital con la realidad. El concepto de distancia vivida se construye a partir de varios lugares, lo que hace a la complejidad del espacio. Esos lugares tienen que formar parte de un mismo espacio para que haya distancia o cercanía. Esto es lo que hace a la continuidad del espacio. Esta distancia puede variar, en esto consiste la plasticidad o elasticidad del espacio. Y esa distancia siempre tiene un sentido, una orientación. No es lo mismo, decíamos, volar en una dirección que en la otra, tener más sueño o menos sueño. Por supuesto son los fenómenos de desfasaje o distanciamiento los que mejor exhiben la naturaleza del espacio y cuanto más extremos mejor la exhiben, por supuesto, no para el que lo vive sino para el que lo observa, pero lo que quiero decir es que la complejidad y elasticidad del espacio se manifiestan, por ejemplo, con más facilidad me parece en la desubicación, en la sensación de que alguien toma más espacio del que le corresponde, o cuando uno sin querer traspasa las líneas invisibles pero muy reales que trazan el espacio social. Sin embargo, como al igual que el tiempo, la distancia nula o casi nula también es objeto de una experiencia. Tal distancia es lo que presupone, por ejemplo, el sentido de la oportunidad que consiste en estar en el momento justo pero también en el lugar correcto. Ahí también hay una forma de salud pero que ya no que no solo remite a una sincronía, a una a cierto timing, sino a un estar en el lugar correcto, un estar en el momento justo, a esta superposición de dos lugares en el seno del mismo espacio. Decíamos que Bergson quería explicar incluso la belleza relativa a las artes plásticas, a la escultura y a la arquitectura a partir de la elasticidad del tiempo. Nosotros dábamos el ejemplo de la danza y de la gracia porque son más insignes pero Bergson lo extiende incluso a las artes plásticas gracias a la fijeza que de golpe le imponen a la vida, decía. Pero uno se podría preguntar si en estos ámbitos no sería más conveniente pasar de un sistema de coordenadas temporales o de un sistema de coordenadas espacial, un edificio bien emplazado, una arquitectura que se funde con el entorno, el desfasaje entre la figura y la anatomía en los cuadros de Bacon, todas esas cosas me parece nos hacen pensar más que nada en fenómenos de superposición o de desplazamiento, pero fenómenos espaciales más que temporales. En fin, la percepción del color, la experiencia mística, la distracción y la tensión, el jet lag y el delirio, suponen un espacio-tiempo complejo, continuo, elástico y orientado. No son, no es este espacio-tiempo su fundamento y cuando preguntaba bajo qué condiciones un determinado fenómeno se puede dar como tal, no pretendía realizar una exposición trascendental de una forma de la sensibilidad. En este sentido, me parece que la filosofía de Olesiano ofrece un marco teórico mucho más respetuoso con las distintas disciplinas. Se trata simplemente de construir el concepto que corresponde a una determinada idea o experiencia. Las ciencias, las artes, la vida misma operan con determinados tiempos y espacios, construyen los tiempos y espacios que necesitan retroactivamente con sus observaciones, sus teorías, sus figuras, y no tienen que esperar a la filosofía para hacerlo, esos espacios-tiempo son, existen, son materia, una sensación. Lo que sí puede hacer la filosofía es de esas experiencias, de esas figuras, de esas teorías, ofrecer una expresión conceptual y sencillamente eso lo que quise hacer mencionando todas estas experiencias y dirigiendo nuestra atención hacia la noción de elasticidad. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Axel. Ahora sí que en términos Bergsonianos es una ponencia muy creativa. Creo que en la relación que es buenísima ponencia, en la relación que estableces entre duración y elasticidad, que me da la impresión de ser una asignatura del espacio, y el ritmo, el tiempo, pues se desdibuja la potencia fenomenológica de la filosofía de Bergson, el concepto, su capacidad para descifrar metafísica de la vida, psicología, bio, realmente fantástica. Vamos después a pasar la discusión, pero Marta tenía una pregunta. Adelante, Marta. Marta, Eran aplausos que no sabía cómo quitar después. aplausos, aplausos, Axel. Muy bueno. Vamos a tener bastante tiempo después para reflexionar, para discutir. Pasemos entonces a nuestra tercera ponencia, que, pues, antes que nada, hola Débora, la de Débora Morato, que proviene de Brasil. Débora es licenciada en filosofía por la Universidad de Sao Paulo. A ver, un segundo, es que se desaparece aquí esto. Sí, voy, voy, voy. Y tiene un doctorado en filosofía bajo la tutela del profesor Franklin Leopoldo, Esilva. Realizó una pasantía en París como becaria entre 1997 y 1998. Actualmente es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Federal de Sao Carlos, asociado actuando desde 2002 en el programa de posgrado en filosofía. Tiene experiencia en el campo de la filosofía, desempeñándose en las subáreas de Historia de la Filosofía Contemporánea, Filosofía de la Psicología y Metafísica. Realizó sus investigaciones de maestría y doctorado sobre Henry Bergson, especialmente los temas de percepción, memoria e inteligencia en la filosofía de la duración. Actualmente desarrolla investigaciones sobre las relaciones entre conciencia, duración, vida y psiquismo. Imparte asignaturas y orienta trabajos de iniciación científica en las carreras de filosofía y psicología de la UFSCar. Realizó prácticas como persona invitada en el marco del Master Mundus Eurofilosofía en las universidades de Coimbra y Toulouse. Realizó también una pasantía postdoctoral en la Universidad de París 1 bajo la superversión de Renaud Barbaras. Fue investigadora e invitada en la Ecole Normale Superior de París en 2021. Tiene muchísimas publicaciones, o Tempo en sus momentos interiores. El tiempo es momentos interiores en la revista Analítica de Filosofía Bergson y los dualismos en español en la revista Trans for Assault. Así se habla en la revista. Los sentidos de Bergson en UNSP, la crítica de lo negativo y la antología de la presencia, la interpretación de Bergson según Bento Prado Jr., Conciencia y Memoria, La vida entre el deseo y la creación, El paralismo psicofísico y la metafísica positiva de Henry Bergson. Y bueno, ahora le hacemos la palabra a Débora. Debo decir que ella nos va a hablar en francés. Entonces, quienes necesiten de la traducción tienen abajo a la derecha un mundo, un mundito, simplemente necesitan hacer clic en donde dice francés. ¿Cierto, Cosette? Quienes quieran escucharlo en español, se ponen en el canal de español. De español. Por favor. Pues adelante, Débora, te escuchamos. Ok, Muchas gracias, Pendant dos años confinados, j'ai appris que si desallume les vidéos, on evite les problèmes de connexión. Donc, je présente, je suis la présentation pour PowerPoint sans mon image. Ok, c'est bon? Pas de problème? Ok. Ok. Donc, la puissance de la mémoire, de la vie mentale, de la vie. Oui? Vous m'écoutez? C'est bon? Ok. Te escuchamos muy bien, muy bien, Débora. Ok. Y là, en mi caso, hay que controlar el tiempo espacializado. Cuando llegan a 25 minutos, ¿puedes me avisar? Por favor. Claro que sí. Ok, ok. Sí, por favor. Alors, on y va. Bon, le contexte de ce que je vous présente, c'est une réflexion qui part de, qui pense la place de Bergson dans la philosophie française contemporaine comme quelqu'un qui a articulé la subjectivité et la science et qui est donc la matrice des deux courantes de la philosophie française selon les clivages, les fameuses clivages que Foucault nous présente à la préface de l'édition américaine de Les Normales et les Pathologiques. Là, Foucault nous présente une observation importante. il dit que la philosophie française peut se penser selon un clivage, une division entre les philosophies de l'expérience du sens et du sujet, les philosophies des cogito, et une philosophie des savoirs, de la rationalité et du concept. d'un côté, une filiation où on trouve Sartre et Merleau-Ponty, de l'autre côté, Cavallier, Bachelard, Coiré, Canguillenne et c'est la famille où Foucault s'y colloque lui-même. Cette division, elle, vient de loin et Bergson, ça sera une représentante très forte de la philosophie de cogito, la philosophie du moi. Bon, c'est à cette division que je me contrapose et je pense que la clé pour trouver la présence de Bergson dans les deux courantes, la voie de cogito et la voie du savoir, c'est sa nouvelle version de l'empirisme qu'il dit vrai et qui implique l'articulation entre la subjectivité et la science comme des champs d'analyse et d'intuition philosophique. Et Bergson nous parle de cet empirisme vrai dans les dernières pages de sa conférence Introduction à la métaphysique. Et c'est là-bas qu'il nous dit comment échapper à la critique kantienne, c'est-à-dire qu'il mentionne des doctrines intuitives. Ces doctrines intuitives, elles sont la façon de rejoindre la métaphysique après la potente critique de Kant. Et cet empirisme, c'est vrai empirisme, il se laisse comprendre si on comprend l'intuition qui, ce n'est pas un mot qui a une définition strite. Il y a beaucoup de flutuations de sens, mais c'est l'essence que Bergson nous présente dans cette conférence que je veux mettre en lumière ici. Dans les dernières pages de cette conférence, Bergson nous parle de la métaphysique et de l'intuition comme un effort. Nous y trouvons une affirmation incisive de Bergson sur cette faculté d'intuition qui n'est pas de l'ordre du mystère. Nous pouvons envisager la compréhension de l'intuition par analogie avec la composition littéraire, une composition qui traverse la matière de son invention dans un mouvement des va-et-vient entre l'impulsion et l'étude, les notes, les documents, les données concrètes. En d'autres termes, il existe une alternative aux impasses de la raison qui ont arrêté la philosophie et même la science qui fonctionnent comme obstacle pour la science et la philosophie. Et l'alternative, c'est qu'il revient à la métaphysique positive de ne pas abandonner la matérialité des faits, mais au contraire de la radicaliser. L'analogie avec la composition littéraire se réfère à l'acte minutieux d'installation d'un élément dans l'élément du sens, comme le montre David Lapoujade. Pour ainsi dire, un effort qui part et dépend de la fréquentation des matériaux concrets qui, dans le cadre de la philosophie, sont rassemblés, mobilisés et organisés par la science. La métaphysique assume le mouvement propre à l'expérience, elle s'identifie même à l'expérience, et cette identification implique de prendre contact avec les niveaux les plus profonds et les plus superficiels qui constituent l'intégralité de notre expérience du réel. C'est ainsi que l'intuition comme sympathie spirituelle avec l'intériorité du réel exige d'acquérir, je cite Bergson, sa confiance par une longue camaraderie avec ses manifestations superficielles. Cette camaraderie implique de pouvoir articuler, sinon fusionner, une quantité d'effets suffisantes pour neutraliser les préjugés théoriques opérant à l'arrière-plein des observations. Bergson dit ce n'est qu'ainsi qu'isoler la matérialité brute des faits connus. Cette matérialité des faits est le remède contre la métaphysique irréfléchie qui préside la science et la philosophie fondée seulement et uniquement sur la raison. Si l'intuition philosophique s'effectue à la manière d'une composition littéraire, elle est soutenue et guidée par deux dimensions de l'expérience. L'objectif que la science perfectionne et systématise est la subjective qu'implique notre impression en tant qu'esprit, c'est-à-dire en tant qu'esprit. Philosophie du sujet et philosophie du savoir, l'articulation chez Bergson est comprise comme une exigence du déploiement de l'intuition. C'est ça que j'ai mis dans ces slides, la verticalité, l'horizontalité de l'expérience. Bergson considère toujours, sa philosophie est toute là, l'expérience en profondeur et la duration qui est sentue et vécue et l'expérience en horizontalité de la représentation de la technique et de la science. C'est-à-dire que, pour Bergson, la réflexion philosophique se meut entre, se mouvemente entre le vécu et le vivant pour répondre à les mêmes provocations de Foucault dans les préfaces que je viens de citer. J'ai mis là la citation de l'introduction à la métaphysique. Enfin, cette jonction, ce mouvement entre deux centres d'observation, c'est la clé pour comprendre l'intuition et, par conséquent, la métaphysique bergsonienne. Et c'est tous les projets philosophiques de Bergson qui sont ancrés dans cette compréhension, dans cette articulation parce que, dans une tentative de synthèse, on peut dire que ce projet s'agit de repenser le processus conscient à la lumière de la durée et de rechercher si l'existence prise dans ses maximales généralités peut être compris pour l'impliation intuitionniste de la durée et de l'adoration psychologique. C'est là l'ouverture de la troisième oeuvre de Bergson, l'évolution créatrice, qui colloque la question « Quel est le sens qu'on donne pour mon existence ? » Quand j'ai dit mon existence, qu'est-ce que je comprends ? Et si elle est un changement incessant, une création de soi pour soi, nous pouvons dire la même chose de l'existence en général. Ça, c'est le projet de l'évolution créatrice. Il va passer pour la vie. Bon, ce que je défends ici, c'est le rôle central de la psychologie de la mémoire qui est à la fois une ontologie du passé et une métaphysique de l'esprit. Les trois instances du parcours de matière à mémoire qui se rejoignent dans l'expérience d'un être humain vivant. Il s'agit d'étudier en profondeur ce qu'est l'expérience personnelle et comment elle se forme. La nouvelle position du dualisme qui est la tâche de matière à mémoire entraîne un resserrement du problème d'un problème métaphysique classique jusqu'à ce qu'il coïncide avec le problème de la localisation cérébrale de la mémoire plus particulièrement de la mémoire des mots. Voici donc l'ensemble des faits la masse de faits qui doivent être fusionnés et qui éclaireront la vague nébulose qu'offre l'intuition l'étude scientifique de l'aphasie. C'est-à-dire que ces deux citations de la pensée et les mouvements et aussi les deux elles nous montrent qu'est-ce que Bergson comprend comme resserrement d'un problème philosophique et qui conduit les problèmes qui fait les problèmes sortir des généralités abstrates et les conduit au concret c'est-à-dire au fait et au fait systématisé récoyé et organisé pour la science. Bon la rélecture de faits qui recherchent son état pour sa matérialité brute montre dans les process conscientes pendant tous les parcours de matière à mémoire l'efficacité d'une vie mentale. Il s'agit des processus dynamiques réalisés par des circuits minésiques globales mises au jour qui atualisent qui montrent les souvenirs les passés de quelqu'un à l'histoire personnelle c'est-à-dire l'articulation entre les souvenirs et les schématisations sensorimotrices. Les descriptions les vérifications et démonstrations sont effectuées par Bergson pari passu un contrepoint d'un noyau des thèses et d'expériences structurées dans les domaines de la neuropsychologie. C'est-à-dire que tout le spiritualisme de Bergson qui est très fort en matière à mémoire est de façon soupermante lié à une philosophie du corps en études du cerveau et à une thèse ou à une position qui considère la psychologie inséparable de la neurophysiologie. Bergson cherche dans matière mémoire les conditions inéluctables de la rémémoration, de la reconnaissance attentive, de l'actualisation du souvenir. Bon, mais tout ce travail qui va se concentrer dans l'image du cône inversé, elle a un cible critique très clair, l'associationnisme d'origine britannique qui est inséparable, fondé sur une thèse liée à la neurophysiologie, à l'étude du cerveau qui est le localisationnisme, la thèse de la localisation cérébrale des représentations. Toute la psychologie de la deuxième moitié du 19e et du commencement du 20e est complètement ancrée dans des descriptions atomistiques ou élémentaires des processus neuropsychologiques dont l'explication ultime est le processus de conduction nerveuse linéaire et extérieure entre soi, entre eux, la présence, l'enregistrement ou le stockage, l'armazénement des contenus psychologiques dans les cellules nerveuses qui restent les présupposés de tous les grands projets de l'origine de la psychologie scientifique. Dans toutes les Corinthe, nous avons un localisationnisme associationiste et cette position est pour Bergson un grand obstacle pour la psychologie scientifique, pour l'étude du cerveau et pour la métaphysique. C'est ça son point vraiment. Bon, cette théorie qu'il développe au cœur des matières à mémoire, elle est suggérée, nous trouvons cette image très fameuse, elle est même dans l'affiche du colloque ici, les comptes dynamiques inversés. Et on peut dire que les comptes dynamiques inversés sont les points de départ et les points d'arrivée du parcours des matières à mémoire. Nous avons ici l'idée que toute notre histoire, l'histoire entière est complètement conservée, totalement conservée dans cette base AB, qui c'est ce que Bergson nomme les souvenirs purs, la mémoire pure, et qui cette vie se répète toute entière dans des conditions moins étroite jusqu'à qu'elle puisse glisser vers la pointe du cône, qui sont les corps, les corps subjectifs immanentes au monde, là, les planes du monde, et qui est coordonnée pour les mécanismes sensoriels moteurs coordonnés par les cerveaux, pour les systèmes nerveux. Bergson dit sur cette image qu'elle suggère l'idée directrice du livre. Il y a donc enfin des tons différents de la vie mentale, et notre vie psychologique peut se jouer à des hauteurs différentes, tantôt plus près, tantôt plus longues de l'action, selon les degrés de notre attention à la vie. Donc, on peut dire que cette figure du cône inversé exprime les grands paris de Bergson. Parce que ce qu'il suggère, c'est au même temps les différences radicales, les différences de nature entre la mémoire et la perception psychologique, une différence psychologique, entre le passé et le présent, une différence ontologique, entre l'esprit et la matière, une différence métaphysique, en même temps illustrant comment se donnent les mouvements d'aller et retour entre les passés et les présents. Excusez-moi. Alors, ces centres du livre nous donnent, mais à l'union même entre d'une part un acte de l'esprit ou des actes d'esprit qui mobilisent ses propres contenus, et une action du corps qui lui offre un point d'insertion concret et effectif. Il identifie cette union comme une approximation entre deux mémoires. C'est ça qui nous intéresse. Tant les mouvements de tout notre passé, de toute notre mémoire vers l'actualisation, vers l'image mentale, comme les corps sont deux mémoires différentes. Le corps est un ensemble de mécanismes moteurs et les mécanismes moteurs sont des mémoires. La mémoire moteur ou la mémoire habitude, c'est notre façon de dire. Tout se joue dans la capacité de décrire les passages, les processus continu par lesquels l'idée et la représentation pure deviennent une image consciemment représentée. Cette expérience est celle que nous réalisons sans cesse tout au long de notre vie. L'intention de comprendre, de reconnaître, d'utiliser les objets et en particulier la communication par les moyens des images et des mots qui nous viennent des autres. La compréhension ou l'interprétation au sens large est un acte mental qui vise à insérer une partie de ce que nous savons de notre passé dans ce qui nous arrive et qui nous englobe. Donc, tout se joue là dans les rapports entre notre passé et nos actions au monde. Bon, ça veut dire que Bergson établit les bases ou les directions minimales d'une psychologie profonde dans laquelle l'acte par excellence c'est l'actualisation du passé. Le passé c'est le noyau de la vie mentale et qui doit être mobilisé de plusieurs façons différentes pour qu'une vie aille du sens et même qu'une vie puisse continuer. et alors Bergson en faisant ça il se met complètement dans le sol épistémologique du final du siècle 19 c'est-à-dire il établit un rapport avec les savoirs positifs liés directement à la psychologie à la neurophysiologie et la biologie. On ne peut jamais oublier que pour Bergson la vie qui va être le thème du troisième ouvre est d'essence psychologique il dit cette phrase explicitement ainsi Bergson nous présente un projet qui a beaucoup de convergence avec les projets d'origine de la psychanalyse de la pensée de Freud et le principal élément de cette convergence c'est exactement la critique à la localisation à la thèse de la localisation cérébrale c'est dans les c'est dans les les vives de cette critique que toute la psychologie de la mémoire de Bergson est construite mais aussi toute l'origine de la psychanalyse freudienne est présente et cet rapport au fait cet rapport avec la science cette critique d'un énorme ensemble d'expériment des travaux scientifiques est présente en matière mémoire de 1896 et dans les textes la conception des sur la conception des aphasies de Freud de 1891 c'est-à-dire que il y a un même terrain où les deux penseurs vont naviguer et ce terrain c'est le travail sur les aphasies et il y a une phrase de Bergson très importante qui nous dit que la compréhension de la parole entendue c'est l'exercice successif de toutes les puissances de la mémoire donc l'exemple plus importante de la psychologie de la mémoire et de l'ontologie du passé de Bergson c'est la compréhension de la parole les mêmes que Freud choisit pour commencer ses études donc qu'est-ce qu'on a ici qu'est-ce qu'on a dans cette proposition métaphysique pour cette nouvelle position du problème de dualisme métaphysique le dualisme esprit-corps nous avons un entrelacement entre psychologie neurophysiologie et métapsychologie dans le cas de Freud ou métaphysique dans le cas de Bergson donc on voit dans les deux acteurs le poids du passé une compréhension du processus de mémoire comme des circuits dynamiques et pas d'engrenage linéaire et l'expérience comme guide pour faire cette spéculation neurophysiologique tous les deux les font et extraire les conséquences de cette spéculation qui n'est pas vide ni rêveur parce qu'elle est complètement fondée sur les faits elle est complètement pensée par dialogue critique avec les mêmes auteurs si on voit toutes les auteurs qui sont cités par Freud dans les tests sur les aphasies et les textes qui sont cités par Bergson au centre des matières et mémoire ils sont les mêmes auteurs et bon qu'est-ce qu'on a par exemple pour l'origine de la psychanalyse les poids du passé les circuits de la mémoire et tout ça se voit dans l'expérience dans un type d'expérience qui s'extrême la souffrance idéologique la clinique les explications que se développent par une spéculation neurophysiologique qui unit l'étude du système nerveux et la psychologie des profondeurs Freud par exemple dans son dans ses textes métapsychologiques nous parle beaucoup d'une conception biologique donc la biologie est là présente tout le temps on a des notions comme inconscient représentation projection circuit minémique etc on a des notions qui sont présentes dans la psychologie dans la psychologie bergsonienne de la mémoire et dans la métapsychologie freudienne c'est-à-dire que cette ontologie du passé qui mobilise qui qui voit l'union entre l'âme et le corps ou entre l'esprit et la matière dans l'actualisation du passé au présent c'est-à-dire dans la junction de deux mémoires parce que pour Bergson les notions clés pour l'union c'est la sensation la sensation est contration elle est rétention elle est mémoire aussi elle et tous les mystères du dualisme peuvent être peuvent avoir au moins un commencement de compréhension si on étudie ce rapport entre les souvenirs et la perception c'est-à-dire l'action du corps le corps subjectif qui va devenir bientôt dans l'évolution qui attrissent le corps l'organisme le corps vital donc c'est-à-dire que la philosophie berksonienne voit je suis prêt de finir c'est-à-dire que Bergson établit les bases d'une psychologie de profondeur qui voit dans le passé de quelqu'un une actualisation incessante de le noyau de la vie mentale mais qui met en évidence dans les articulations sensorimotrices du corps les noyaux les sièges de l'union et cette résolution du dualisme elle dépend d'une certaine phénoménologie du présent qui n'a pas d'origine inconnue ce n'est pas un élément étranger qui vient participer au jeu il s'agit simplement quand Bergson nous dit qu'est-ce que c'est mon présent mon présent il s'agit simplement de la reprise élargie de l'intuition de la durée qui est obtenue dans le premier ouvrage de Bergson l'essai sur les données immédiates de la conscience ainsi il y a une thèse centrale qui matière mémoire développe c'est la conservation intégrale des moments d'une vie de la durée de quelqu'un mais maintenant dans une compréhension plus large qui a détaillé le passé la totalité des souvenirs conservés et le présent la conscience de mon corps agissant dans le monde l'élargissement de l'intuition de la durée en matière mémoire par l'étude des phénomènes psychophysiologiques c'est ce à quoi nous avons affaire dans ces livres et s'il est efficace c'est précisément comme l'empirisme bergsonien les résultats sont confirmés si on peut y revenir par une autre voie par de nouvelles lignes de fait aussi mon présent ainsi excusez-moi mon présent est duré mais cette liaison de l'étude de l'intériorité de l'expérience directe n'est pleinement assumée qu'à travers d'autres phénomènes qui viennent élargir et approfondir son sens phénomènes qui forment le progrès de l'expérience extérieure de la horizontalité de l'expérience durée c'est prolonger sans cesse le passé dans le présent comme quand on prononce une phrase en avançant à son prochain moment les mots ou la séquence phonologique précédente n'est pas perdu il n'a pas été déposé quelque part il continue à faire corps avec le présent bien que sous une forme que l'on peut déjà dire virtuelle la phrase que je prononce est déjà loin de moi dit Bergson le discours qui est fait apporte avec lui ce qui a été fait et c'est l'aveau pour toute notre vie elle est comme un discours ininterrompu indéfini prolongé bref elle est une histoire en construction et ce que Bergson va essayer de faire d'une certaine façon ça c'est pour les historiens c'est une histoire naturelle fondée sur l'histoire personnelle finalement à titre de conclusion l'étude del passé de son actualisation c'est une forme de recoloquer reposer et résoudre les problèmes del dualisme et cette étude nous donne une nouvelle dimension de la durée qui n'était pas présente à l'ESSEC c'est la tension la tension d'un vie mentale la vie mentale elle a le ton de la tonalité selon la tension de l'esprit cette notion elle intègre la durée cette étude est aussi la condition initiale pour penser la vie comme évolution dans la mesure que la création de ci par ci de soi par soi elle est le modèle concret à partir duquel Bergson entendra la vie comme création cette étude il fonde et illustre la double la double influence de Bergson dans les pensées français ultérieures les pensées français postérieures et ça c'est facile à voir il y a Merleau-Ponty il y a Reno-Babaras dans les côtés de phénoménologue mais il y a Canguilien et Deleuze dans les côtés Deleuze on ne peut pas mettre dans cette catégorie mais dans les côtés d'un épistémologue historique bon et aussi Bergson nous offre une alternative pour penser les tensions entre l'empirique et le transcendental qui est pour moi une marque très forte de la pensée française contemporaine donc finalement pour répondre à la question qui ouvre l'évolution créative l'essence de mon existence peut être dit sur l'existence en général Bergson va traiter la vie comme création à la lumière de la vie consciente qu'il a étudiée dans les deux premières ouvres et la signification de cette réponse de cette question et de la réponse que Bergson va lui donner elle signifie elle s'identifie à répondre au défi ou la provocation de Foucault pour la philosophie de Cogito qu'il critique dans son préface et j'ai mis là l'ultima citation de Foucault le biologiste doit appréhender ce que fait de la vie un objet spécifique et pour lui la philosophie française ou la phénoménologie française surtout se demande au vécu les significations originales de la vie et pour lui c'est le moment de demander cette réponse dans le vivant pas dans le vécu mais ce qu'il a oublié de voir ou n'a pas voulu voir ce que Bergson avait déjà fait ça merci beaucoup de la vie de la vie de la vie de la vie muchísimas gracias Débora una ponencia muy erudita buenísima realmente y sobre todo va a provocar mucho la discusión yo creo que has destacado muy bien lo que para mi gusto instituye a lo que a mi me gustaría siempre llamar el pensamiento profundo que es el pensamiento que instituye fundamentos del pensamiento que sigue que es la conjunción entre el mundo heurístico el mundo de la empiria y las condiciones metafísicas que se requieren para ir más allá de la empiria este tipo de pensamientos que juntan precisamente estas dos partes yo llamaría personalmente es el pensamiento profundo de la modernidad de la modernidad fantástico el paralelismo entre Bergson y Freud con ese sobrepeso que adquiere el pasado en fin y después sobre todo como entre Bergson y Foucault hay ahí unos caminos secretos por más que Foucault no quiera reconocerlo tal vez fantástico vamos a tener tiempo de discutir pues vamos ahora a pasar a la última intervención tendrá la palabra entonces este nuestro ahora desde Chile nuestro amigo voy a buscar un segundito aquí exactamente Miguel Luis Stull Miguel es que está nosotros de Santiago es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile ha dedicado su trabajo a la investigación y docencia de cursos como abordajes estéticos críticos a la interpretación de objetos y colecciones para leer Altasor entre poética y estética en Vicente Winogro Goddard y las historias del cine hacia un materialismo radical génesis mítica de lo político hacia lo post-humano Nietzsche naturalismo y antropología filosófica hacia un materialismo radical entre Bergson y Deleuze teoría de la representación historia del arte moderno contemporáneo una playa de publicaciones fantásticas y ya hemos leído también sobre Bergson ha publicado la obra Tiempo y Experiencia variaciones en torno a Henry Bergson en el Fondo de Cultura Económica que la conocemos y otras publicaciones sobre Bergson incluyen los títulos Fórmula Bergsonian Approach to Eterence Conditions Bergson and the Event the Case of War en 2017 Bergson and the Event the Case of Democracy en 2022 pues adelante Miguel tienes la palabra wow muchas gracias por esa presentación la única cosa es que yo soy doctor en filosofía de la Universidad de Chile y créeme que eso acá en Chile es como significativo es como la única nota pero nada muchas gracias agradezco la paciencia de Cosette especialmente su amabilidad cordialidad y bueno entiendo también mi agradecimiento a toda la organización de este buen esfuerzo ¿no? de juntarnos a los a los baxonianos que cada vez somos más ya entonces sin más y para no alargar más parto con mi con mi intervención que ¿cómo la titulé esta vez? Bergson ha sido un puro acabecer de las cosas o algo así ¿no? sí exactamente así lo titulaste ya Bergson se ha vuelto en las últimas dos décadas no cabe mucha duda una variante significativa de las extensiones filosóficas y críticas para comprender diversos problemas que se podrían enmarcar de un modo general aunque bajo bajo la expresión de una filosofía de la diferencia este es una pieza fundamental respecto del interés por observar los rendimientos de una noción de diferencia en el momento en 50 publica el ensayo de la concepción de la diferencia en Bergson no solo marca un hito conceptual para su propio proyecto filosófico sino también se torna en un índice antecedente de la posterior recepción de la obra de Bergson Doulouse por otro lado sin duda más oculto que Herrida enfrenta la obra de Heidegger con visos críticos notables con su obra diferencia y repetición tal como lo ha observado el notable análisis realizado por Miguel de Beistelli en verdad en Génesis lo traduzco sin más y aquí una forma de comprender el actual retorno a la obra de Bergson no se podría comprender la obra de Doulouse y su notable y extendida recepción en la academia francesa e inglesa sobre todo la inglesa la anglosajona sin una necesaria observación de las altas dosis de Bergson que ayudan a encaminar su propio proyecto filosófico y que explica de modo sucinto un retorno de modo sucinto un retorno académico y crítico a Bergson mismo se podría decir sintéticamente que diferencia de repetición es una efectiva reescritura de materia y memoria esto lo lazo con un poco de materia y memoria para responder a los desafíos filosóficos arrojados por la reconocida contundencia de ser y tiempo lo dejo un poco suelto esto pero creo que podría ir acá un hilo de investigación muy interesante si seguimos el buen trabajo de Miguel de Baistelli se puede decir también que Deleuze responde de modo impecable con la noción de síntesis disyuntiva a la diferencia ontológica heideggeriana pero que esta respuesta pende finalmente y fundamentalmente de la noción de memoria que Bergson instala en su más célebre obra todo esto en diversos aspectos y niveles y perspectivas ha sido desarrollado en las últimas décadas por esta nueva recepción crítica que antes he hecho mención acá quisiera dar un paso en otra dirección ciertamente la noción de acontecimiento ha sido otra preocupación evidente dentro de la disciplina filosófica en más de medio siglo también se puede decir con gran certeza que la instalación de esta noción la de acontecimiento también ha sido tomada como otra beta heredada por la obra de Heidegger este asunto es innegable la realidad Badiou y otra vez la tratan de modo explícito en más de alguna ocasión entre otros en su propia obra con dosis variables de intervención explícita o implícita a partir de una puesta heideggeriana que intenta decidir por aportar a la filosofía creo que no sé si aporta mi hipótesis en adelante es adelantar evidencia que en Bergson en correlación con William James de modo sugerente aunque explícito como veremos existe una reflexión elegante en torno a la noción de acontecimiento que bien puede ser devenido en un concepto más que eficaz para proyectar una nueva forma de comprender una ontología para nuestro tiempo Baxon escribe en las dos fuentes de la moral y la religión la siguiente reflexión que nos instala inmediatamente en este problema cito el miedo que paraliza nace de la idea de que por fuerzas formidables y ciegas se aprestan a pulverizarnos inconscientemente es así como aparece a la pura inteligencia el mundo material la concepción científica del terremoto a la que alude James en sus últimas líneas es la más inquietante de todas mientras la ciencia que nos da la idea precisa del peligro no nos procura algún medio de escapar de él contra esta concepción científica y más generalmente contra la representación intelectual que ella ha venido a precisar se produce una reacción defensiva ante el peligro grave y repentino las perturbaciones a que hacemos frente cada una de las cuales es completamente mecánica se resumen en un acontecimiento parecido a alguien que puede ser un mal sujeto pero no deja ser de nuestro mundo por decirlo así se explica pues la existencia de un sentimiento con el miedo se comprende también que el temor sea proporcionado por la gravedad del peligro ciertamente nuestra facultad de sentir no podrá ser modificada sigue siendo lo que era pero la inteligencia bajo la presión del instinto transforma para ella la situación suscita la imagen que da seguridad da al acontecimiento una unidad y una individualidad que hacen de él tal vez un ser malicioso o malvado pero próximo a nosotros con algo desociable y humano hasta ahí Babson nuevamente Babson vaya abramos una apuesta en contexto para sopesar el peso de estas afirmaciones a pesar de la masividad de interpretaciones algunas en claves espiritualistas o bien psicológicas pero también en los intentos de ser compatible de la filosofía de Babson con la fenomenología de todo esto hay copiosa evidencia literaria y textual el problema que una y otra vez retorna en su proyecto es la materia y esa es mi gran apuesta aunque es recurrente la escritura y la forma de planteamiento en todas sus obras la noción de conciencia o bien de experiencia es en extremo recurrente insistente en diversos modos y modulaciones el punto de término estriba en las formas de planteamiento problemáticas sin duda al pensar la naturaleza de la materia la materia en tanto problema sea esta en un estatuto de material sensible para la propia experiencia consciente sea en la intervención efectiva de la memoria actualizada por la percepción en la secuencia material de modo definitivo la materia habría de ser entendida como un flujo recursivo que resiste el despliegue del elan vital que manifiesta la vida orgánica en sus múltiples frecuencias de expresión que la biología examina hasta el día de hoy en todos estos casos la insistencia es la misma a lo largo de la obra de bachson resistencia a una definición la de materia tenacidad de su recurrencia constante retorno a una suerte de imagen de un obstáculo mayor por resolver con que se enviste la noción de materia es en fin una suerte de apuría quizá en el mejor sentido del término ya consumado pretéritamente por la obra de aristóteles debemos hacer una veloz operación de la memoria para recorrer este diseño de trayectoria que en este lugar se vuelve necesario indicar el caso de la noción de materia en ensayo de los datos inmediatos de la conciencia es sin duda peculiar en su enunciación el programa de este ensayo inaugural de la obra filosófica de bachson es un paso paulatino de los rendimientos de lo sensible en un marco de infección crítica de la psicofísica de aquella época las conclusiones preliminares resultan insólitamente simples la sensibilidad los datos particulares que pueblan nuestra experiencia de objetos y de procesos sensibles no se dejan explicar de un modo mecánico y determinado por una apuesta causal y métrica de cantidades y de magnitudes puedo numerar sin duda la cantidad de campanadas que emanan de un santuario o de una iglesia pero esta numeración desatiende el flujo sensible de su proceso cualitativo de despliegue así no es de extrañar que en el medio de esta obra para introducir la novedad de la noción de tiempo que reconocemos ampliamente con el concepto de duración se halle una muy interesante reflexión sobre la operación de numerar la cual señala nuestra posibilidad siempre variable de cortar y segmentar y conjuntar series discretas de elementos bajo cualquier razón numérica sea analítica o sintéticamente se abre así una reflexión crucial para Baxon sobre la teoría de la multiplicidad la cual se puede comportar o bien cuantitativamente o bien cualitativamente hay duración y no una sino muchas las que son heterogéneas y diversas consigo mismas puesto que hay una dimensión cualitativa de lo múltiple que la soporta dando una razón suficiente de su propio despliegue así Baxon después de dar cuenta del problema de la libertad con que cierra esta profunda reflexión que inaugura un pensamiento de la novedad y de lo imprevisible y que sin duda recorrerá toda su obra se pregunta casi en tono aristotélico cuál sería la duración asignable al movimiento de la materia su respuesta es simple aunque del todo aporética y plena de complejidad la temporalidad cualitativa de la materia en cuanto tal habría de ser consignada bajo el signo de una razón de lo inexpresable escribe sin más Baxon bello oxímoron pero oxímoron al fin y al cabo que introduce una suerte de negatividad inaccesible en los propios términos que se querrían especular y hasta cierto punto elucidar en una palabra es desde el inicio la realidad temporal de la materia un problema y no una solución que define el resto de todo lo que posee solución o bien un indeterminado que determina todo el resto que se quiere determinar por una suerte de participación modélica con una forma inteligible en fin la materia no es una idea en un sentido decididamente platónico pero sí guarda trazas de una idea en un sentido que Kant seriamente postuló para la modernidad la materia es problemática pero sin duda regulativa para proceder al entendimiento del arco variante de lo sensible que en términos inmediatos simplemente acaece en variación salvo para materia y memoria el caso prosigue pero sin duda se transforma se transforma puesto que en la situación del discurso del pensamiento poxoneano los términos conceptuales se encuentran en oscilación en la justa medida en que la perspectiva cambia los conceptos son fluctuantes los elementos del debate se reparten de otro modo puesto que el tratamiento del problema insiste pero de otra manera en consonancia con un nuevo aparato de referencias para seguir la fórmula a la vez esquemática y sintética del propio Garzón lo que se desplaza en esta obra es un problema de carácter psicológico hacia el ámbito de la metafísica tal como se deja leer en una de las abiertas conclusiones de este libro esta obra abre con una conocida frase en su prólogo que define a la materia como un conjunto de imágenes prosigue un exhaustivo capítulo acerca de las potencialidades extremas de la percepción los capítulos centrales son dedicados a la teoría célebre sobre la memoria para culminar de un modo extraordinario a mi juicio con una reflexión sobre la naturaleza del movimiento que a mi juicio es el problema fundamental de la filosofía wachsoniana dejemos esto para más adelante cuestión que anticipo ha de ser tomada como decisiva para abrir un debate sobre el concepto de acontecimiento de la obra de wachson lo esencial de esta obra reside en su subtítulo en mi lectura que se enuncia como la indagación de la relación entre el cuerpo y el espíritu su rayo es la relación el problema bajo esta visión del problema clásico del dualismo lo que hace wachson específicamente es desmontar esta oposición a partir del despliegue de la memoria en imágenes que intervienen en los hechos efectivos en estados de cosas que sin duda son de suyo materiales emerge así una nueva expresión para dar cuenta de la materia la cual ya no se cifraría en una suerte de negatividad perdón inmanente en lo que se está dando en el curso del tiempo es decir un oxímono lo inexpresable deviene así en algo que se deja expresar lo extensivo para decirlo con wachson esto me gustaría subrayar lo extensivo distinto a la extensión este algo que se nombra como lo extensivo es un proceso toda vez fluctuante de variación entre el cuerpo y el espíritu entre la materia y la memoria entre el recuerdo que alienta y altera las variaciones sensibles de toda percepción en consecuencia la memoria es puesto que actúa gracias a que se actualiza en imágenes que hacen variar lo real efectivo la memoria si dispuesta es un ser pero un ser eminentemente de alteración un modo de ser que acaece en la forma de una potencia que se actualiza de una actualidad de la potencia en tanto que potencia Aristóteles ya lo afirmaba en estos términos la actualidad de la potencia en tanto que potencia es el movimiento mismo como se deja leer in media res en la obra de física perdón y aquí entonces una nota fundamental que signaría una posible teoría del acontecimiento en Bachson el ser acaece el ser es el acontecimiento mismo puesto que afecta y produce alteraciones variantes en las cosas mismas bajo el halo abierto de las operaciones de la memoria o bien bajo el modelo de lo que entiende Bachson por memoria en materia y memoria dicho otra vez con Aristóteles el ser es cambio por alteración aloiosis la actualización de la potencia en tanto que actúa y padece de modo variante a través de la facticidad de lo real dicho ahora con Bachson lo moviente que no deja de variar de sí y se pone en variación en virtud de que el movimiento es efectivamente una multiplicidad como indica la segunda tesis acerca del movimiento escrita en materia y memoria hay movimientos reales subrayo el carácter plural hay movimientos reales y que mejor que decirlo en impersonal variación es una palabra clave la estoy ocupando para el discurso filosófico bersoniano este principio de variación que me refiero es una insistencia dentro del cuadro de disposición de problemas para Bachson el cual se sintetiza bajo una especie de lema para su filosofía que señala que la sustancia es el cambio este es un hito radical a mi juicio para la filosofía para su decurso histórico para la emergencia de conceptos y para la forma específica con que se ha desarrollado nuestra disciplina en el último tiempo sin duda esto tiene que ver con una forma de entendimiento que Aristóteles sabió en determinado momento al considerar una preocupación por las causas y las constantes que se puede percibir por vía de la experiencia en el terreno siempre variante de lo sensible se podría decir incluso se podría decir incluso concordar que lo sensible es la variación misma la cual para poder intervenirla y entenderla ha de perder las dosis justas de variación para poder volverla en cierta medida inteligible anular diferencias y diversidades para poder instalar una apertura referencial unívoca respecto de los procesos de cambio que afectan lo visible pero también lo concomitante para los estados de cosas efectivos en una palabra la sustancia habría de deshacerse en su identidad pretendidamente constante para abrirse a procesos de alteración los cuales siempre concomitantes emergen a la sensibilidad la identidad se desmantela para Watson cuando el tiempo se torna eficaz en su acaecer el tiempo así habría de ser el acontecimiento mismo en la medida en que afecta a estados de hechos que se presentan con una relativa estabilidad la sustancia el sujeto las facultades las cosas mismas pierden estabilidad para ganar en potencia de variación en entradas y salidas de procesos de transformación para abrirse al juego de afectos y acciones implica todo el devenir de las cosas en las articulaciones de lo real que efectivamente deviene de este modo se puede comprender que la sustancia es el cambio y el cambio es variación que acontece por procesos variantes de alteración activa y pasiva que articulan la estructura dinámica de lo real la coalescencia de un acontecimiento simplemente esto explica también que Barzón apele en la evolución creadora a la instalación de una mecánica de la transformación que sea subyacente a una casi siempre imperante mecánica de la traslación que siempre se afirma en el control de la variación bajo la égida de un principio de identidad presupuesto o al menos latente respecto de su inteligente operación desplazamiento y no así transformación que en su movimiento no afecta nada de la identidad del móvil que se extiende en su trayectoria cualquiera aparece bajo un prisma de ilusión excesivamente inteligente siguiendo esta secuencia hasta acá dispuesta no ha de resultar extraño que la cuestión de la vida la cual permaneció en una suerte de estado de latencia emerja en toda su potencia en esta obra fundamental de Barzón la vida es algo más que los caracteres que dominan una vida psicológica y sobrepasa ciertamente los rendimientos que una teoría del conocimiento o incluso una metafísica cualquiera puedan imponer para el curso moviente de su siempre actual despliegue la puesta en marcha de la estrategia de planteamiento de problemas sigue siendo clásica para el estilo filosófico de Barzón se ponen en revisión crítica diversas disposiciones en las teorías de la biología en el cuadro general del evolucionismo si podemos notar la preocupación del filósofo francés que insiste en poner atención a las múltiples expresiones del cambio pero que en esta obra aparece la perspectiva del comportamiento de la vida orgánica imponer y expresar trazas de evidencias superiores de los caracteres mismos de todo cambio la materia vuelve entonces bajo otros visos de indagación su aspecto varía puesto que la naturaleza en general manifiesta un movimiento más diverso y específico que la generalidad de las especies que en términos evidentes despliegan otra vez es la variación la que compromete al problema de la vida puesto que esta se halla siempre en un constante proceso de transformación que por su propio impulso expresa para Borgson lo relevante es mostrar cierta insuficiencia de las teorías para dar cuenta de la imprevisibilidad del propio cambio del orgánico en su juego constante con lo inorgánico en ambos casos nos encontramos con la materia pero que ahora manifiesta al menos dos direcciones potenciales las cuales lejos de ser incompatibles manifiestan una suerte de persistencia de concursos procesos de convergencia y de divergencia de mixtos finalmente que ponen en movimiento la potencia misma de la naturaleza se puede decir que para la naturaleza no hay determinismo que le sea suficiente pero tampoco un finalismo que sirva de un principio de razón que diseñe la progresión de sus formas se podría decir también que no hay para la naturaleza una razón suficiente que satisfaga sus efectos por la puesta en evidencia de su despliegue y la transformación de las formas que expresa su simple compleja actualización no hay causalidad lineal que sature la potencia de heterogeneidad que muestra la naturaleza como tan poco finalidad que explique un diseño que preexista a las formas en alteración que la inmanencia de cada especie en específico alienta su propio movimiento efectivo se podría decir en su que la naturaleza acontece bajo el carácter de un flujo moviente que se transforma en la disolución y acopio de materia inorgánica en juego con la orgánica que sus estructuras se aglutinan y se articulan pero además a través del tiempo se reconfiguran en diversas modulaciones de duración que se disipan y se disuelven en un plexo variante de formas en el decurso propio de la materia para la vida así para la naturaleza no le es suficiente un esquema que impone una lógica de los sólidos para comprender el movimiento mismo que la subtiende en sus fluxiones y coalescencias la naturaleza es una pero se expresa al modo de un múltiple cualitativo en alteración y variación de sí la naturaleza en cuanto movimiento sea orgánico sea inorgánico es un uno que procede por dos su carácter se expresa bajo la figura de una en diadis a mi parecer esta es la forma más precisa para poder entender la importancia hasta nuestra actualidad de la evolución creadora si el problema que hace notar Barzón en esta obra es la evolución de la vida la cual está sujeta a variantes regímenes de transformación entre especies y en la inmanencia de cada una de estas especies creación y extinción explosiva emergencia y poblatina desaparición de ellas mismas todo ello es en virtud de un principio del movimiento mismo de la energía que la sustiende que la hace otra vez extensiva como la memoria ya lo había mostrado por ello mismo es que la separación clásica de reinos de la naturaleza se vuelve insuficiente en este cuadro puesto que todo funciona bajo el carácter alternante de acumulación y disipación de energía quizás se podría decir de la siguiente manera lo mineral sirve a lo vegetal en la medida en que lo vegetal lo sintetiza gracias a la presencia solar de energía lo cual a su vez sirve de materia a la vida animal y a su vez lo animal se materializa por consumo y dispersión de energía que el tan evidente como natural movimiento que manifiesta lo orgánico y en el centro se halla el acontecimiento del elán vital como un explosivo movimiento imprevisto en todo aspecto de la propia transformación de las formas que acontece a todo lo natural en sus permanentes puestas en relación de plurales elementos estructurantes y articulantes en una palabra el problema planteado posee un importe biológico pero su solución es decididamente física y no así lógica lo biológico se deshace y se rehace a partir de una física de lo termodinámico para comprender la doble dirección del movimiento de la vida es necesario recorrer la endiadis con la cual procede procesos de alteración que no responden a condiciones preexistentes a su propio despliegue a su propia verdadera evolución tal como lo plantea una y otra vez el propio verso la endiadis entonces nos puede dar una nueva imagen de lo incierto que acontece en la vida más allá de las determinaciones que buscan separar aquello que funciona plegando y articulando dimensiones orgánicas e inorgánicas que su movimiento expresa la vida así no es sino que simplemente acaece y varía en su propio acontecimiento transformacional creación y disolución de formas que expresan una radical contingencia recordemos en esta situación el fragmento antes convocado el miedo que paraliza nace de la idea de que fuerzas formidables y ciegas se prestan a pulverizarnos inconscientemente es así como aparece la pura inteligencia del mundo material la concepción científica del terremoto a la que alude James en sus últimas líneas es la más inquietante de todas mientras la conciencia que nos da la idea precisa del peligro no nos procura algún medio de escapar de él contra esta concepción científica y más generalmente contra la representación intelectual que ya ha venido a precisar se produce una reacción defensiva ante el peligro grave y repentino las perturbaciones a que hacemos frente cada una de las cuales completamente mecánica se resumen en un acontecimiento parecido a alguien que puede ser un mal sujeto pero no deja de ser de nuestro mundo por decirlo así se explica pues la existencia de un sentimiento con el miedo se comprende también que el temor sea proporcionado por la gravedad del peligro ciertamente nuestra facultad de sentir no podrá ser modificada sigue siendo lo que era pero la inteligencia bajo la presión del instinto transforma para ella la situación suscita la imagen que da seguridad da al acontecimiento una unidad y una individualidad que hacen de él tal vez un ser malicioso malvado pero próximo a nosotros con algo desociable y humano fui más rápido esta vez una integración sobre una noción de acontecimiento en estos términos se habría se habría de ver implicada por una mecánica de la transformación que se propone hasta cierto punto supone esta forma radicalmente distinta de plantear un problema de fuerte impronta ontológica esta apuesta que acá indico habrá de de proseguir por el pensamiento de que el ser es ante todo alteración y en tanto que alteración esto implicará la puesta en movimiento de múltiples articulaciones las cuales actualizan plexos de potencialidades que sin duda las más de las veces rebasan nuestros umbrales habituales de experiencia y además ciertamente alcanzan por la emergencia de un sentimiento en este caso el miedo a rebasar la actividad de la inteligencia donde el acontecimiento excede por mucho el efecto de seguridad que podría proveer una explicación de orden científico lo incierto es en términos afectivos como lo testimonian el surgimiento de un afecto puesto que no sabemos por completo cómo nuestro pasado se habrá de extender o hacer extensivo mejor a través de un presente que siempre está en movimiento lo recordaba Débora por el tema del cómo así los elementos que pueblan nuestra experiencia siempre se encuentran en variación de sí y alientan la alteración de las formas que o bien las pensamos como preexistentes o bien como constante en la demás supuesta estabilidad que habría de mostrar en un tiempo pensado bajo índices meramente matemáticos las formas que se vuelven extensivas en su expresión el acontecimiento visto así es la duración misma un múltiple que hace y deshace en su variante acaecer todo aquello que articula lo real sea inteligente instintivo sea intuitivo al final y al cabo es que el tiempo es algo o no es nada en absoluto Baxson no deja de repetir estos términos de definición a través de su obra el tiempo es más que un número para enumerar el movimiento estoy recordando a Aristóteles sin duda es algo más que una condición formal pura separada del material sensible que la recorre estoy pensando en Canto el tiempo con Baxson se vuelve eficaz bajo el concepto de duración Deleuze en el Baxsonismo a su vez se preguntaba si había una o mucha duración la respuesta fue simple pero plena de complejidad son muchas puesto que ya sabemos que la temporalidad debe ser comprendida por una perspectiva de lo múltiple y no ya desde la unidad de la diversidad en cuanto tal la unidad de lo diverso en tanto que diverso que sería otra vez Kant ¿cierto? en el esquematismo el acontecimiento de esta forma es la actualización de la potencia misma del tiempo de la duración en la medida en que marca la emergencia de un ritmo de recurrencia o de redundancia de la producción misma de lo sensible esto ya lo sabemos por la realidad de las especies y también de la finitud concomitante que la expresión de su evolución lo ha atestiguado sin embargo insiste en volver el problema que afecta a la realidad de la materia en otros términos pregunto entonces ¿qué carácter habría de ser asignada la temporalidad de un acontecimiento? lo que implica una aquiescencia fundamental con el empirismo radical llevado a cabo por la obra de William James que piensa las conjunciones y disyunciones de las relaciones que configuran cada vez los umbrales de la experiencia si leemos las dos fuentes de la moral y la religión no es el tiempo de los grandes acontecimientos lo que debería ser planteado como modelo o idea de esta temporalidad esa vía la ha aprobado la historia para comprender el desenvolvimiento de los hechos para explicarlos o interpretarlos para dar cuenta de sus devenires sus progresos o incluso sus retrocesos también para marcar períodos distinguir su valor y significación o bien sus caracteres peculiares de cualificación como lo muestran una historia del arte o de la literatura o de la misma filosofía y sus conceptos el tiempo del acontecimiento escapa a estas matrices de determinación en la medida en que aquello que acaece a determinar para poder así significarlo ulteriormente para numerarlo con una fecha o incluso analizarlo sintetizarlo interpretarlo etcétera así va a son para poder definir las tendencias virtuales de un acontecimiento recurre al par eficaz e invisible para rozar su propio despliegue y esto lo encuentro de una elegancia absoluta el acontecimiento bien es épicas o es invisible eficaz para denotar su actualidad invisible para sugerir una especie extraña de presencia que no llega a pasar a uno una imagen y mucho menos a una representación en el caso de la eficacia del acontecimiento el ejemplo ejemplar son eventos de la naturaleza e incluso de la democracia como lo he visto últimamente para el caso de la invisibilidad Barzón recurre a la presencia difusa de un estado de guerra el acontecimiento habría de ser comprendido tanto para su eficacia como para su invisibilidad si seguimos atentamente el texto de Barzón bajo el régimen de un tiempo atmosférico de un tiempo climático que trabaja en conformidad a los días o bien los días son indicados por el trabajo que obliga a un determinado clima que presenta las cosas en la naturaleza señala así un tiempo rítmico de las duraciones que la actividad o la espera empujan tras de sí a todo cambio o a toda transformación importantes consecuencias se extienden de esta concepción del tiempo de una temporalidad que simplemente dura el tiempo no responde a una escala variable o referencial de la subjetividad pero tampoco a una especie de objetividad que antecede a toda escala métrica de conocimiento cuando Barzón señala escuetamente que la relación problemática entre sujeto y objeto debe ser configurada desde el tiempo y no desde el espacio como tradicionalmente se plantea está señalando que tanto la subjetividad como la objetividad son efectos de la Kayser mismo del tiempo que define la peculiaridad de sus caracteres y particularidades o referencialidades el tiempo así es una singular curva una curvatura que da razón a un espacio que posteriormente podría ser entendido en series lineales o laminares que den algún entendimiento de sus fluctuaciones en una palabra simplemente llueve se puede técnicamente prever su acontecimiento pero no hay certeza absoluta de su propio Kayser puede o no temblar del mismo modo que puede o no subir la temperatura o bajar la temperatura de un ambiente cualquiera en todos estos casos se señalan en definitiva estados de cosas ambientales que no dependen de la acción de lo humano sino más bien son entornos que definen e imperan a la actividad misma de lo humano la humanidad así sus acciones y sus pasiones están sujetas a variaciones del acontecimiento que escapan o se fugan a toda determinación de nuestro umbral de experiencia de esta forma la experiencia radical si seguimos a James de las cosas nos señala que somos un plexo de alteraciones que estamos sujetos a procesos de transformación cruptuante que no constituimos y que escapan a su vez alguna providencia o un destino que explique la finalidad con que nuestra existencia ha avanzado avanza o avanzará sosteniendo un futuro cualquiera en tanto que incierto en términos simples pensar desde y a partir del tiempo del acontecimiento de la duración finalmente implica desmontar la operación determinante del sujeto moderno pero también implica desactivar la eficacia la eficiencia de un determinado fin de una finalidad que dé razón de su supuesto progreso pensar el acontecimiento entonces nos empuja sobrepasar nuestra condición humana y tomar la contingencia en tanto que contingencia y la contingencia el caso o la ocasión son índices de una actualidad de la potencia en tanto que potencia que en su movimiento no señala un ser de alteración insisto en el privilegio de la categoría compleja de aloyosis en Aristóteles alteración que simplemente señala la dirección de los acontecimientos que efectivamente ocurren y se diseminan en las formas con que habitualmente históricamente incluso se ha querido comprender lo real en suma tempus fugit puede ser una especie de lema para recorrer el acontecimiento en su plena realidad sea esta actual o virtual que da curso a las de transformaciones que una totalidad abierta expresa a través de un curso de persistente movimiento una en diadis que articula las tendencias de acción y pasión que lo real dispuesto en devenir pone en simple expresión bajo el axis moviente de un simple acontecimiento bueno muchas gracias hasta ello muchísimas gracias Miguel fantástica ponencia también sobre todo este dificilísimo y muy logrado esfuerzo de pensar a Berson a partir del acontecimiento es un Berson totalmente inesperado mucho más creativo y prolífico de lo que uno podría imaginar voy a apresurar un poco este fin por un problemita tenemos 25 minutos más de apoyo de la traducción así es antes que nada una felicitación a las traductoras un trabajo espléndido 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 entonces vamos a aprovechar que están con nosotros estos 25 minutos nosotros nos podemos quedar a discutir todavía más etcétera pero pues cedo la palabra primero a los ponentes si tienen reflexiones sobre las otras ponencias y después pasamos a las intervenciones preguntas del público dado esta cosa los 25 minutos ojalá y vamos a ser un poco breves pero como sea adelante está abierto el foro quien quiere tomar la palabra intervenir sobre las reflexiones de los demás etcétera deborah adelante deborah faço en portugués lentamente puede ser excel miguel la misma la misma que dice respecto a los dos la noción de ritmos resolve el problema de que la materia en el limite inverte el sentido de la duración como eso se relaciona con las presentaciones de ustedes ¿deó para entender? deborah disculpa crees que puedas hacer la pregunta en francés para que lo puedan traducir al español ok je demande c'est une question que je pense qu'elle peut être répondu dans le contexte de ce que axel presenté et miguel je pense c'est miguel la dernière je vois pas son nom oui et c'est si la notion de ritmo résoudre résoudre les problèmes dans les limites que la matière est l'inversion de la durée c'est-à-dire que c'est une question classique que d'autres philosophes contemporáne font à Béaxon c'est-à-dire une chose c'est-à-dire tout est duré et un différent rythme l'autre chose c'est-à-dire il y a une inversion qui c'est la matière je pense que cette question elle a du rapport avec ce que vous avez présenté c'est ça merci très bien adelante Axel et après Miguel ici il y a une très intéressante si absolument je te réponds en français ou en espagnol espagnol si Deborah je comprends je comprends en espagnol ok a ver a mi me me parece que a ver la pregunta creo que es una pregunta que se plantea que se le plantea a todos los lectores porque se plantea objetivamente en la obra bergsoniana concierne al núcleo de la ontología y me parece que es difícil construir una respuesta unívoca me parece que forma parte de las cosas que bergson no dejó del todo atadas o dicho de otra manera esas cosas que quizá hay que aceptar contra todos nuestros hábitos intelectuales a saber que la diferencia de grado en algún momento se transforma en diferencia de naturaleza me parece que es paulatinamente o por dilatación que la vida o el espíritu se transforma en espacio o en materia y que esa transformación gradual en determinado momento es tal que convencionalmente quizá convenga llamarla una diferencia de naturaleza como eso se explica no sé como eso se explica y me parece que es lo que habilita las dos interpretaciones yo personalmente formo parte de la tradición de Jean Pelevic digamos monisme de substance dualisme de tendance monismo de la sustancia dualismo de la tendencia creo que hay que mantener las dos cosas el equilibrio entre ambas para explicar el mayor contenido material textual si nos quedamos solo con una cosa hay textos todos los textos relativos a la diferencia de ritmos que no se van a explicar y si nos quedamos con la otra no se van a explicar todo el material más visible que es en el que efectivamente son opuestos eso es todo lo que por mi parte puedo decir muy bien Miguel Axel Miguel igual tú tienes alguna reflexión sobre la pregunta tendrías que poner tu micrófono Miguel ahora sí ahora sí no por supuesto me parece que es una pregunta bueno es fundamental lo que nos señala de obra entiendo ¿no? a ver a mi juicio no hay una fuera de la materia porque la materia es del todo abierto digamos Blanchot Deleuze leyendo Blanchot pero también Foucault leyendo Blanchot o también o sea de última manera o sea lo que un poco recordaba también Axel respecto de la super lectura que tiene Jankelevich mi propuesta en el fondo es sugerir que todo esto se puede entender bajo la figura de la endialis es decir es decir de que hay un doble movimiento un uno que procede al menos por dos y que ese dos no necesariamente habría que ser entendido desde la lógica de los opuestos yo creo que y todavía creo más bien una convicción que a lo más se podría entender de una suerte de corrupción de una lógica de la contrariedad y no así de una lógica de la contradicción que significa eso que en el fondo la negatividad va saliendo un poquitito o la eficacia de lo negativo va saliendo un poco de la forma del planteamiento del problema que es algo que le interesó mucho a Babson desde el punto de vista estricto de la construcción de su propio discurso ahora yendo al punto en el fondo hay procesos en donde la materia deviene cuerpos o no pero en rigor hay cuerpos y los elementos materiales están dispuestos en un ser de relación es lo que Babson llama un atomismo bien entendido ¿qué significa eso? que no se trata de elementos tan discretos o tan indivisibles sino que más bien se trata de que el ser del atomo hay que entenderlo en términos de su eficiencia y eficacia que eso es ser una cierta relación otra vez es decir el dato de que hay atomos se nos da porque en el fondo están relacionados en propósito en las distintas dimensiones en el sentido yo ocupo y vuelvo a ocupar la distinción entre estados de hechos y articulaciones de lo real o bien entre coalescencias y concomitancias que en el fondo básicamente para la filosofía contemporánea es justamente ese juego complejo entre lo virtual y lo actual es de difícil no sé si hay una solución al problema yo creo que en el fondo si nos seguimos encontrando es justamente porque todavía la materia sigue siendo y va a seguir siendo un problema digamos cómo cómo esta se va constituyendo cómo se va deshaciendo se va desplegando se va concentrando etcétera 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 lo cual implica un punto que sigo por si lo así la indicación de Asile Pearson ¿no? que es una invitación a ir más allá un poco de la condición humana ¿y qué significa sobrepasarla? no sobrepasarla a un estadio superior ¿no? sin duda a deshacer justamente también lo que señalaba Axel ¿no? a deshacer nuestras por decirlo así costumbres intelectuales ¿no? que sin duda trabajan bajo un principio de contradicción o de disposición de oposiciones justamente porque nos permiten armar un discurso que sea relativamente consistente consigo mismo y tengo la me he hecho la certeza de que Axel justamente lo deja abierto porque no podría ser nunca cerrado ni siquiera por su propio proyecto filosófico porque la alternativa sería Spinoza en ese sentido y eso también es una muy buena alternativa también como para seguir ocultando las relaciones entre no sé si tan oculto Spinoza en el propio Dobson o de que Spinoza mismo tiene una filosofía también muy potente de esa recorrida con todas las transformaciones que otra vez a Aristóteles se le ha hecho digamos respecto a eso probablemente no respondo pero es porque todavía estoy metido en ese problema pero gracias pero gracias pues adelante más preguntas a mí me gustaría hacer una pregunta a Débora si no hay otra en Adelante Débora me dejó muy pensativo esa frase que mencionaste y que yo había olvidado según la cual la vida es de naturaleza psicológica me parece muy problemática porque quiere quiere decir a ver me parece muy problemática en el sentido que admite dos lecturas posibles o bien o bien asumimos que es una especie de metáfora y que en realidad Bergson con eso solo está diciendo que la vida tiene las características que descubrimos analizando la conciencia a saber las notas que definen al tiempo pero si le queremos dar a la afirmación su su fuerza si no la queremos considerar una mera proposición analítica en donde vida y conciencia son lo mismo hay que preguntar qué es lo que agrega esa afirmación a la vida más allá de todo lo que le podemos atribuir a la duración qué quiere decir por fuera de que es continua su sexismo heterogénea elástica qué quiere decir que la vida es eso tenemos que avanzar en la dirección de un idealismo de un panpsiquismo significaría que el todo tiene un carácter representacional en fin quería conocer tus opiniones al respecto porque me me dejó un poco confundido el recuerdo de esa de esa frase adelante Débora ok gracias gracias Axel es una excelente pregunta tengo un comenzamiento de respuesta yo diría que se reporte esta frase con la idea de la consciencia en general que aparece y la significación primera es la vida es durar cuando Bergson dice eso pero para mí lo que me 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 responde lo que significa la mémoire justamente porque la vida es pensada como una interponetración de sens que es un derrière que impulsione pero Bergson construye esta hipotesis esta descripción para evitar el finalismo o para el embiacer es decir porque dice no 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 finalista en el sentido de finalismo yo voy a modificar un poco porque no 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 tendance y la tendance explica también las direcciones y todo finalmente se resuelve con la notion de la la tendencia la vida es esta dirección que es indeterminada es inflatir la materia en el sentido de la indeterminada y por eso es la memoria de la tendencia y es en ese sentido que yo comprend y por que eso no un psíquismo o no es un idealismo porque cuando dice psicología en el evolución criatriz yo creo que dice algo que no es no humano porque la tendencia de identificar la consciencia humana con la inteligencia y es exactamente lo contrario porque la vida no inteligente la inteligencia es un des doublement de la vida pero la vida es mucho más que eso y el proceso de la antología de la memoria de la psychología de la memoria de la memoria montra exactamente que que la inteligencia es una forma de de sauter dans el pasado pero hay otras y es un poco de eso para mí la respuesta como creo que la respuesta para todas las preguntas es la comprensión de la memoria de la notion de memoria berson c'est ça que je pour répondre voilà gracias muy bien voy a tomar yo un poquito de la palabra persona pregunta a katarina que me pareció una ponencia muy importante muy relevante y otra después a axel y armiér breves aprovecha estos 10 minutos de nuestra traductores para katarina una fantástica ponencia se muestra como Bergson intuye cuidado en su filosofía a lo que será digamos el stimmung de la escritura de la historia en la segunda mitad del siglo XX es decir como es un proceso cual no tiene origen no hay ninguna finalidad ningún fatalismo básicamente lo que sucede siempre es impredecible frente a lo que sucedió podríamos decir que para Bergson la historia es básicamente condición de posibilidad y esto claro nos lleva siempre a una pregunta muy importante si realmente la historia en el caso de Bergson puede ser reducida estrictamente a contingencia o esta idea de la historia como condición de posibilidad fija en el momento de la condición ciertos límites a la contingencia es obvio que Bergson hace un lado totalmente el tema de que existen leyes en la historia etcétera pero si es pura contingencia entonces no hay nada pero la historia es una pregunta para Catarina y para Axel y para Miguel me impresionó mucho eso de no hay nada fuera de la materia nos hubieran aporreado a fines del siglo 18 con una frase de estas hubiéramos sido expulsados del templo de todos los templos pero más allá de la definición del concepto de materia siempre hay filosofías que dicen que hay algo fuera de la materia entonces si otros perciben que hay algo fuera de la materia entonces cómo está la cosa por ejemplo si eso es simplemente una definición conceptual o hay algo digamos en ese afuera que no está inscrita en la materia todo el debate del siglo 19 versa sobre esto y hoy principio siglo 21 tenemos todas discusiones sobre la inmaterialidad del mundo que nos rodea ya traídas a través del mundo digital me interesa me impresiona la palabra inmaterialidad que la gente hable de eso etc como si antes fue materia y deja de serlo por ejemplo en el mundo de la experiencia estrictamente sensible de la reflexión filosófica es incluso para Bergson la idea de conciencia cósmica realmente está localizada podemos decir que se expresa en la materia pero igual con el tema de cuando se rompe la plasticidad es decir donde ya no hay medida de la duración entonces donde queda el dentro de la materia son primero la pregunta a Catarina y después a Axel de la Thank you very much Ilan. Can you hear me? Sorry for the delay for the translation. Thank you Ilan for the question, thank you all for your very inspiring presentations. I think it's an important point and it shows really the actuality, the contemporaneity of Bergson's thought for the new theories of history, making the connection, the bridge between the two realms, let's say. If we think of Chakrabarti's thesis on history and his ideas of enlarging the domain of history also to planetary issues, that, of course, is a demarche process that Bergson had already suggested when he said there are no necessities, there cannot be laws in history, but there are biological regularities, there are elements that can accept nature as playing an active role in history. So he hadn't an idea of life, of biology, of the biological level as an object, as it was not a modern, Latour would say. And I think that's a very, it was very inspiring what Deborah said and that can be connected and used maybe to answer your question. When Deborah said that natural history is founded on personal history, there's always this insistence on the word history, which is not so common, which is not so anodine. I mean, when Bergson says that we have, it is the history of the evolution of life that he wants to study in evolution, it is the history of evolution of life. There's always this historical domain that can really envelop most of our experiences that go beyond the personal and the impersonal, the total impersonal that can be the shared biological dimension. But thank you very much for this question that needs, of course, much more meditation than I have now, but if you have a follow-up. Thank you very much for the question. This was a good thoughts. It was wonderful. Well, thanks, Axel and Michael, how come to 구 keluar with this part? Michael, did you want to. Michael, did you really start out this part this time? Absolutely. Yes, I started out. One out of the matter. Well, those arewho, how do I find that, whom would you look for? explicar, digamos, el funcionamiento, comportamiento, el flujo mismo de la materia, independiente de las concreciones en las cuales, en términos evidentes, ¿no? En términos de experiencia, ¿no? Podemos tener. Siempre va a haber una explicación, se va a tratar de, por decirlo así, ficcionar una explicación que esté afuera del mismo movimiento. O sea, pensemos, por decirlo así, en cuestiones como relativamente, a un juicio, relativamente inaceptables, por ejemplo, con el hecho de crear, de que Aristóteles esté obligado por su propio planteamiento de problemas a explicar la realidad del movimiento, en términos de actualidad, la potencia, tanto que potencia inventando, ¿no? O sea, a mí me pareció desde el primer minuto, cuando empecé a estudiar filosofía, de que era un invento que solucionaba lógicamente, ¿no? El asunto, lógicamente, subraya ahí lógicamente el punto, de crear algo así como un primer motor inmóvil. Primer motor inmóvil, lo sabía, estudiaba literatura también en ese tiempo, además, y la verdad que me pareció, bueno, muy buena la frase, o sea, pero esto sí que es literatura, digamos, más allá de no tener a Borges en la espalda, o no, digamos, ¿no? Ese paso yo diría que para la filosofía, bueno, es una gran tentación, a mi juicio, de crear una figura de la trascendencia, subrayando, figura de la trascendencia es la expresión típica de lesiano, ¿no? Los de los, que claro, varían, varían en su, justamente por su carácter figural, ¿no? Van variando sus distintas formas de expresión, por decirlo así, pero que intentan solucionar lo mismo, digamos, dar una explicación exterior o trascendente, ¿no? respecto del movimiento que siempre es inmanente. Eso respondería yo. O bien, la otra posibilidad es volverse platónico, y creer que darle, conferirle existencia a ideas, ideas inteligibles, y que si uno sigue, que se dio el texto de Diógenes, ¿no? Podría uno responder de que cuando se le pregunta acerca de la definición de idea de bien, inmediatamente Platón empieza a hacer una clase dentro de su academia, una clase de matemática, lo cual también está contemplado, digamos, en la propia profesora galzóniana, que cuando gana la lógica o gana las matemáticas, pierde la física. Entonces, yo diría que por ahí estaría Lilo. Entonces, si estoy hablando de acontecimientos porque efectivamente, en términos efectivos, no lo digo simplemente por un juego retórico, efectivamente la materia acaece. Es por decirlo así, ese es su ser, es un ser de acaecer. Y es nuestra experiencia inteligente sin duda, ¿no? Modulada, canalizada en determinados hábitos, la cual necesariamente le tiene que dar obvia finalidad o explicarla, por decirlo así, con una apuesta de origen, o de un momento, como se llamaba un poco también la exposición, la primera exposición de Caterina, ¿no? No hay algo así como una suerte como de prótesis de origen, tampoco, en Platón. En ese sentido me parece un trabajo extremadamente prudente, ¿no? Elegante de la opción de plantear el problema de la filosofía. Pero el que lo hace, sin duda, mirar hacia la física, y no cualquier física. Y quizás, en el fondo, nosotros estamos encaminados a hacer un poco lo mismo, ¿no? Hoy en día, respecto justamente a lo que tú señalabas, ¿no? La inmaterialidad, pero en realidad hay materia igual. No solamente porque hay cables, o... Sí, sí, sí. Lo que es interesante es que en términos de sensibilidad... Los displays permiten vernos en flujo plasmático, te fijáis, ¿no? Que es materia cargada o materia ionizada, te fijáis, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que hay que seguir... Bueno, eso es lo que creo que nos permite seguir investigando. Y respecto del otro lado, de la construcción de su objetividad, es por eso que yo creo que también hay expresiones artísticas muy diversas. Porque, de alguna manera, nos alientan a ver en el flujo material, en el flujo de sensibles, otras modalidades de presentación que, sin duda, contravienen nuestros hábitos de asimilación, análisis, síntesis, lo que tú quieras, de los materiales sensibles, te fijas, ¿no? Entonces, por eso la pintura siempre nos da un... La escultura, para qué decir, la arquitectura también, ¿no? El diseño de espacios urbanos también, ¿no? Nos colocan en escenario. Y por eso es que están requeridos también por el mismo trabajo argumentativo de lo que son, las artes, la música, la literatura, la pintura, son generalmente convocadas justamente para dar una imagen de lo que podría ser entendido una experiencia, o el flujo que es la experiencia, enfrentado hacia aquel otro flujo que es la duración. Creo yo, o sea, pero... No, muy bien. Fantástico. No sé, Axel, si quieres decir algo. Yo, a ver, ensayaría una respuesta en tres partes, o en dos partes y un apéndice, digamos. Me parece que en primer lugar hay que preguntarse qué sentido le damos al término materia, qué estamos pensando cuando pensamos materia. Porque, por ejemplo, cuando nos referimos a procesos lógicos o digitales, bueno, nadie llamaría a eso inmaterial desde un punto de vista bergsoniano o espinozista, no por invisibles o inmateriales, digamos. En segundo lugar, ahora desde una perspectiva ya interna a la filosofía de Bergson, por supuesto, hay un sentido clarísimo en el que hay un más allá de la materia, espíritu, duración, conciencia, etcétera, pero creo que también se le puede dar un sentido bergsoniano a la idea de que todo es materia. ¿En qué sentido? En el sentido que si ahora nos concentramos en el pasaje gradual entre el tiempo puro y el espacio puro, o entre el espíritu puro y la materia pura, bueno, necesitamos los términos de tiempo, duración y materia en su sentido estricto para los polos puros. Pero cuando queremos nombrar el todo, bueno, se vuelve, desde un punto de vista ontológico, se vuelve relativamente indistinto si lo llamamos duración o si lo llamamos materia. Si decimos decir que la materia es duración en máximo estado de dilatación o que la duración es materia en máximo estado de concentración. Entonces en ese sentido no habría un más allá. Y después me parece que, ahora, siempre desde un punto de vista bergsoniano, pero ahora a nivel metodológico, me parece que la pregunta por si hay un más allá de la materia es un falso problema que se disuelve analizando sus presupuestos. Es decir, cuando preguntamos si todo es materia, preguntamos si hay algo más que cuerpos y acciones entre los cuerpos y efectos entre los cuerpos y que ya somos víctimas de la innegable sensación de que cuerpos hay y de que después el resto vaya a saber si lo hay o no lo hay. Pero uno no tendería a dudar de la existencia de los cuerpos. Quiero decir, hay que ser filósofo para preguntarse si existe la materia o no existe la materia, si la materia es todo o no es todo. Pero es en este sentido que me parece que es importante recordar que al menos desde una perspectiva bergsoniana, pero no únicamente desde una perspectiva bergsoniana, la materia no es más que el correlato objetivo de una perspectiva subjetiva. Es aquel objeto en el que se confirman el principio de causalidad, en el que se confirman las predicciones basadas en que las mismas causas tienen los mismos efectos. y no es más que eso. Ahora, eso es ante lo cual desde un punto de vista bergsoniano uno diría esto sin duda no agota la totalidad de lo real. Porque hay procesos, hay fenómenos que no obedecen a estos principios. Pero la distinción pasa a ser una distinción fundamentalmente entre perspectivas, entre puntos de vista, entre legalidades. ¿Hay una sola legalidad? Bueno, para Spinoza sí. Para Spinoza sí, materia y espíritu se comportan de la misma manera. Este es el punto en el que bergson dice aunque me sienta siempre como en casa cuando leo a Spinoza, estoy en todas mis tesis del lado opuesto. Lo dice al revés. Estoy siempre del lado opuesto en Spinoza aunque en él siempre me sienta en mi casa. Pero digo, para Spinoza no. Perdón, para Bergson no. No todo se comporta de la misma manera, no todo sigue la misma legalidad y en ese sentido sin duda la materia no es todo. Muchas gracias Axel. Fantástico. Creo que... Adelante Cosette. Adelante. Y Lan, quiero anunciarles a todos que las intérpretes nos han concedido media hora más, es decir, hasta la 1.30 tenemos su apoyo, así que muchísimas gracias porque nos están permitiendo este espacio y bueno, sí, por lo mismo aprovecho para hacer una pregunta que va un poco en el sentido de Ilan o de lo que se ha hablado ahora y es una pregunta para Caterina. Sobre todo me inquieta que me cuestionan todo el desarrollo que ella hizo sobre la ausencia de principio y fin en el despliegue desde la duración de la teoría bergsoniana de la materia también y bueno, en materia y memoria justamente se encuentra esta frase que hace Bergson respecto a eso y que me parece que hay que también discutir en ese sentido. Dice él en materia y memoria digamos a la mitad dice de ahí los dos puntos de vista opuestos sobre la cuestión de la libertad para el determinismo el acto es la resultante de una composición mecánica de los elementos entre sí para sus adversarios si estuviesen rigurosamente de acuerdo con su principio la decisión libre debería ser un fiat un fiat arbitrario una verdadera creación ex nihila y luego él concluye hemos pensado que habría un tercer partido que tomar consistiría en volvernos a colocar en la duración pura cuyo derramamiento es continuo y en la que se pasa por grados insensibles de un estado al otro continuidad realmente vivida pero artificialmente descompuesta para mayor comodidad del conocimiento usual entonces hemos creído ver a la acción surgir de sus antecedentes por una evolución sui generis de tal suerte que se encuentran en esta acción los antecedentes que la explican y sin embargo ella añade allí algo absolutamente nuevo estando en progreso respecto a ellos como lo está el fruto respecto a la flor es decir Bergson está hablando de que la creación ex nihilo realmente no es digamos no podemos considerarlo en su extremo en la negación de esa continuidad de esa inmanencia de esa transformación o esa contingencia pero sí es importante en el sentido de que implica lo nuevo y que por eso para la tradición judía no en un inicio en un inicio la tradición judía era más como una mitología digamos tradicional en la que un dios creador formaba el mundo desde una materia ya existente pero la teoría de la creación evoluciona en el judaísmo y se transforma en la creación ex nihilo es una creación de las cosas radicalmente nuevas de ahí la escartología el mesianismo el hacer las cosas totalmente nuevas en los profetas es decir lo que quiero decir es que el problema de la libertad es clave él concluye Bergson su libro materia y memoria con la libertad precisamente con la capacidad de la conciencia para ordenar los recuerdos y responder a una situación pero esa capacidad de respuesta es el misterio digamos que yo ahí no veo que él esté postulando una regla una ley de la de la conciencia de la intuición y bueno también eso sería como preguntar a Miguel en ese sentido porque él habla de la de la contingencia absoluta y creo que pues el tema de sí de la libertad de la intuición habló mucho de la inteligencia pero creo que habló un poquito menos de la intuición creadora tú ya lo mencionaste Miguel el tema del arte pero el arte digamos sí respondemos a la materia pero también nosotros creamos y bueno me fascinó también la ponencia de Axel hablando de la música y preguntarle quizás si quiere pues que tanto la música es una herramienta terapéutica en los procesos en los problemas de cultura de la de la solidaridad digamos entre ritmos pero bueno la pregunta principal era para Katerina gracias adelante Katerina go on gracias 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 Cosette es una muy importante pregunta muy muy difícil creo que lo que lo permitió Bersan es evitar toda antica metafísica pero también muy muy radical en cualquier cultural filosofía de la historia así esta idea de una propuesta o de una origen es para Bersan a mask de determinismo es a mask de un extended tiempo porque es ya 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 o base en falsos ideas como Neil y este fiat es fiat que es continuo continuo es que es un modo evidio 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 emanación o sudden creation punctual creation que es muy difícil de creación y especialmente con 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 la moral issues que implica porque es que es avoids many hierarchies and so that's really a point that I'm trying to develop to understand the consequences of this because very often the ideas of a creation or even more of a fall imply really strong exclusion political exclusion and marginalization sometimes so that's very interesting to see how could a different ontology a different way of seeing the origin as a non-origin a non-original origin that's very similar also to the idea of nature of Merleau-Ponty's courses I think this continuous aurorality continuous auror of the creation I think it's very close to this idea of a continuous fiat sorry I would like to go ahead with you and I'm very curious about your works no thank you very much and well just I would ask why Bergson so strongly wished to convert to Catholicism at the end of his life and how he attached to his Judaism at the end because of the political environment and and I understand what you say about the the political the implications with the ex nihilo theory it's also it's a theory that can can lead to colonialism to hierarchy systems and to pretend there is a unique origin or pure elements that some species maybe can can't be included in it so I understand what he said but just I just throw this question because Spinoza also talk about in the theological political book he 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 talks a lot about the Jewish narratives as in a in a in a in that way like imaginative thinking and fiction fiction that only helps us to to be in a political world not in a real world so but he talks a lot about that and like it it is very important for Jewish tradition these narratives these narratives that implies the human liberty I also I leave it because I want to hear Miguel and thank you very much fantastic question the of the of of the 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 I have to 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 another author but I think there is a point there is what is the level of Lucrezio in his own pens it has been seen by Victor Bolsch when he did un seminario, creo que está por escrito, sí, están los análisis brazonianos dispuestos, y creo que después lo trabajé en el inglés también, en donde se percibe, digamos, la presencia de la noción de clinamen, del Lucrecio, como una especie de cambio, la definición es súper clara, cambio de dirección de movimiento, o sea, no depende del movimiento, no hay una fuera del movimiento, cuando digo que todo es materia, es que todo es moviente, entonces, no es una totalidad cerrada, quería hacerle como esa mini precisión, cerrada en sí misma, digamos, porque claro, si fuera cerrada, que haría una especie como de invitación, digamos, no, a establecer una mini ventana para poder dar otra figura de la trascendencia. Y luego se apunta respecto al tema de la libertad, ¿no? La libertad es un poco eso, ¿no? O sea, es un cambio de dirección de movimiento, independiente de la implicancia ontológica profunda que tiene la teoría del clinamen, que también resuelve de una manera también bien extraordinaria, ¿no? La cuestión del problema del origen, y que a su vez hace deshacer, deshacer el problema de la finalidad. Es decir, cuando se colocan en tensión, los poder afati, es decir, los acuerdos o pactos que implican un determinado fin, los poder afati, destino habitualmente entendido, o sea, o traducido, pero en el cabo se trata de eso, del fin, o de una finalidad, al fin y al cabo, disculpen. Y, por otro lado, desplegar, digamos, la potencia, digamos, de composición, ¿no? Que podría tener los elementos de lo real, que son los poderes naturales, o naturales, para ser más precisos con los precios. ¿A dónde voy yo con eso? Es que el efecto de creación, que la creación es, sin duda, un efecto, es un efecto de disposición de los elementos. Lo que ocurre es que la disposición, o la forma de estructuración, o la articulación de los elementos, es diversa, y es distinta, y aparece como algo nuevo. El arte nos enseña, en cierto sentido, o sea, no es de extrañar que Kant acerque naturaleza y arte en la crítica a la facultad de juzgar, justamente por la misma razón, ¿no? Que pareciera que la naturaleza obrara como si se impusiera fines, como si hubiese algo así, como la palabra clave ahí, la palabra diseño, ¿no? No recuerdo cuál es la palabra en alemán precisamente, pero diseño, o sea, como que en el fondo las formas están dispuestas ahí como para cumplir una finalidad, pero ya es metafísico decirle que la naturaleza obra en conformidad con fines. Y en ese sentido, Kant es como súper cauto. En nuestra experiencia, en nuestra experiencia, en nuestro juicio reflexionante teleológico, la que se dispone cuasi naturalmente, Kant diría espontáneamente, a indagar como si esto tuviese un fin. O si no, claro, ¿para qué lo investigamos? O sea, como, pero también nos señala algo muy interesante que tiene que ver con, por decirlo así, los límites de la experiencia humana. Y en ese sentido, el arte, por decirlo así, establece un muy fuerte indicador históricamente, teóricamente, pero más concretamente, inmediatamente, de que nuestra forma de configuración de las experiencias también es bastante dinámica, porque desde la experiencia artística se pueden dar nuevos orden, digamos, sino a los elementos vinculados en un acto de creación cualquiera, digamos. Y eso puede ser cine, música, literatura, pintura, escultura, arquitectura también la coloco, que es súper importante. Etcétera. Sí, Miguel, perdón. Ah, no, perdón, sí, hasta ahí. ¿Para qué decir lo político? El político igual deja de ser político inmediatamente, te fijas, ¿no? Por supuesto, sí, me parece muy liberador y muy sano, ¿no? Esa vía de comprensión solamente, pues sí, que en la obra de arte la escatología está completamente presente, constante, ¿no? Es parte de esa noción de creación, la idea del fin, ¿no? Si no hubiera escatología en el arte, no habría arte, ¿no? No podríamos pensar como una novela, ¿no? Porque se piensa un principio, un fin. O sea, es decir, nuestra tendencia en efecto es esa, ¿no? El concebir esas limitaciones, ¿no? Es que la frase, la frase de Lucrecio es totalmente devastadora para cualquier experiencia humana habitual, ¿no? O sea, es nihilo, nihil, surgit. Tal cual. Y, yo escucho que tiene toda la razón en el tipo, ¿no? O sea, eso. Y en lo político, para hacer el lance con lo político, lo político, en el fondo, necesita siempre crear una estética de sí, o sea, independiente de los trabajos de la Kulabá, a veces con Nancy, independiente de eso, me parece que es súper, o va a citar a alguien como más citado últimamente, que sería Van Cier, o sea, lo sensible se reparte, digamos, y en la medida en que, lo que siempre le he preguntado a Van Cier es nunca dar la razón del reparto, digamos, o sea, como un reparto de los impartos, entonces te quedas, digamos, en forma de negociación, que son medio complicados a mi juicio, pero lo importante es que se reparte, te fijas, y la política también implica la creación de determinadas ficciones justamente para poder funcionar en calidad de política, y eso es súper antiguo, demasiado antiguo, o sea, con Nietzsche demasiado humano, humano, demasiado humano, ¿te cacharías? O sea, es que es el punto. Te entiendo, sí, claro. Gracias. Ya, Axel va a decirse. A ver, sí, sin duda, de hecho, la cronobiología tiene una serie de aplicaciones prácticas y terapéuticas vinculadas al uso de la música para resincronizar los relojes, y recientemente leía una tesis de un colega de acá de la Universidad de Lovaina sobre las nociones de cuerpo y mundo exterior en el autismo y en la esquizofrenia desde una perspectiva distinta, no Bergsoniana, sino de análisis existencial, Dasein Annalise, y en la que mostraba justamente cómo esos movimientos tan típicos, repetitivos del autismo, lejos de ser arbitrarios o insignificantes son un esfuerzo por reconciliar la relación entre el cuerpo y el mundo exterior. Dicho eso, a mí me parece que lo más importante de todos modos es cuestionar nuestras nociones de salud y de enfermedad para evitar que la salud se confunda con la sincronización y para hacer lugar también a la desincronización, es decir, a veces necesitamos atrasar y a veces hay que correr y la vida sana parece más bien aquella que puede transitar la mayor cantidad de ritmos que la que consigue una perfecta sincronía consigo misma. en este punto yo soy muy Nietzscheano, es decir, creo que la filosofía de la medicina y la filosofía de la psiquiatría tienen que cuestionar lo que convencionalmente llamamos sano o enfermo y que en realidad lo primero es considerar que el autista no es un problema para sí mismo, el autista es un problema para todos los que no son autistas y que como decía Sartre respecto de las otis el problema de la tontería es un problema de la gente inteligente no es un problema del tonto de la misma manera que el problema judío es un problema ario y de la misma manera que el problema negro es un problema de los blancos y que el problema de la mujer es un problema para los hombres y no para sí mismo. En este sentido me parece que lo importante es revocar esa antes de preguntarse por los usos terapéuticos porque quizá no hay nada que curar. En fin. Perdón, pero yo me tengo que ir. Bueno, y estamos acabando ya de todas maneras. ¿Qué disculpas y quiero reiterar mis agradecimientos? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Igual en algún momento eso sería fantástico y después nos vamos aquí a tomar los tacos a la mexicana a ver si se puede partir en algún otro momento para que estén con nosotros. Muchas gracias Axel. Chao gente, muchas gracias. Gracias, gracias a todo el público, gracias. ¿Nos despedimos ya Aylan o nos estamos? Sí, ya es hora, ¿verdad? Pues, muy obrigado. Sí, estoy revisando si habrá alguna pregunta más entre el público, pero solo, bueno, estoy viendo que hay felicitaciones y agradecimientos. Gracias de verdad a todos que nos han conseguido. Gracias. Y gracias nuevamente a las intérpretes que nos esperaron. Un gran trabajo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el esfuerzo, eh. Un gran abrazo. Vamos a permanecer en contacto. Vamos a permanecer. Estos berzonianos latinoamericanos seguimos en contacto. Absolutamente. Gracias. Latinos, lo que ya hay en Italia está por aquí también. Bueno, maybe we have also a second chance to go ahead with our discussion in Brasil. ¿Eh? We are very, we are very happy. We are very happy. We are in Chile venceremos a los berzonianos. Eso, eso. Venían participar de nuestro encuentro web de global berzonismo. Sí. That would be wonderful. That would be wonderful. Yeah, that's that's important. It's going to happen or already happened. No, it's November. It's in November, right? It's in November. The inscriptions are open, but we must do in English or French, but it will marvellous if the Latin Americans participate. We will. Yes, please. We can follow the basis of the call in this link that we have in the chat. Caterina. Yeah, we can please all the berzonians give it an opportunity to participate in this event. Thank you very much Miguel. Débora, Caterina, gracias. Gracias. It's been a pleasure. A pleasure.